Nosotros no sabíamos que éramos famosos o teníamos tanto rating hasta que... Lo de rayados. Lo de rayados, entonces ya se junta la gente y yo digo, y no se duerman, sigan viendo. Y hoy es que toda la macro dice, desvelados. Y dije, a la verdura. Todos los artistas, no voy a decir ya nombres porque el otro día me reclamó una de ellas, se quitan un año. No pasa nada, quítate un año. Y Tatiana de 12 o 13, no sé cuántos años tenía, voltea y dice, no quiero empezar mi carrera con una mentira. A la madre. ¿Qué tal, cabrón? Oye, pues bajo a la videoteca, que esa ya la he platicado mucho, porque estaba embrujada la videoteca de Televisa Monterrey. Y agarré todos los cassettes que podía y se empiezan a caer unos, güey. Nunca volví a bajar en seis años. Y la primera vez que viene Shakira a entrevista, de repente me hablan de Sony y me dicen, güey, ¿qué hiciste? ¿Y ahora qué hice? Porque todo era culpa de desvelado, ¿no? Lo bueno y lo malo. Pues Shakira quiere que seas el primero que la entrevista. Súbete a un avión y vente. Y entonces tuve la oportunidad de entrevistarla. Fue cuando con su disco de pies descalzos. Hola, ¿qué tal, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a Parrilleros Mamones. Yo soy Juan Ramón Palacios, tercer parrillero en Discordia. Yo soy el encargado de los postres y de llevar los hielos a las fiestas. Fuera de broma, los vi en su TikTok de lo que nunca debes hacer en una carne asada. Genial, genial, genial. Porque tengo muchos amigos que llegan con patitas de pollo y lo primero que quieren es ribaño. Es común, es común que pase eso. Comparito, un podcast más de los Parrilleros Mamones y como siempre un gustazo estar aquí contigo, güey. Un gusto, es todo tuyo, Michele. Hoy un invitado, compadre. ¿Qué puedo decir? Una eminencia, compadre. Este señor es un referente de los medios de comunicación aquí en Nuevo León. Es correcto, compadre. Es correcto. O sea, le platicas como si Charly no supiera. No, no, pero para que la gente que todavía no sabe, si no sabe, no te he visto. Hay mucha gente muy pendeja, compadre. Pero bueno, compadre, compadre, ni más ni menos que nuestro compadre Juan Ramón Palacios. Muchas gracias, Charly, gracias por la invitación. Muy, oye, hablando de, le digo, algo estábamos hablando de Michael Jackson y voltea a una chava que está estudiando comunicación y que va en séptimo semestre y voltea y dice, ¿quién es Michael Jackson? No. Hijos, no. Y ahí sí volteas y dices, ah, caray. Sí, no, algo anda mal, hija. Si en la cámara dice rec, pues pícale rec, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, bueno, que ya. Muchas gracias por la invitación a la orden. Tenía muchas gracias de venir. De hecho, tuve que hablar con sus productores. Soy el único que ha payoleado para venir. Entonces, muy agradecido por la invitación. Compadre, qué bueno que nos dices porque no nos habían reportado eso. Pero, ¿cómo? No, no, compadre. Primero que nada, muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerte aquí. Es correcto. La verdad es que ya teníamos tiempo y queríamos programarlo, pero por X o Y, güey, decíamos más al rato para que vengas dos programas, más malón, para estar ya bien armados. Muy amable. Y hoy es el día, compadre, de tenerte de este lado. Ya teníamos, pues, desde hace mucho que te había visto ahí, yo creo que en Palo Norte hace como unos dos años. Sí, sí, sí. La primera platicada. Sí. Y se armó, compadre. Ya se armó la machaca, compadre. Se armó el día, compadre. Y luego nos vimos en el otro evento donde tocó Molotov, ¿verdad? Sí, hace un poquito también. Y también quedamos de que no, mañana te hablo. Te hablo. Seis meses después. Compadre, así luego no contestaste el WhatsApp, güey. Pues es que no, güey. Pues, ¿cuántos años tienes? Catorce. Compadre. Eres milenial o qué. Yo tengo treinta y seis. Güey. Pero a mí no me gustaría llamar. Ay, güey, old school, güey. No. O sea, antes era peor porque en los... Güey, si tenía un cero. Sí. Racta, estás diciendo, no, güey, no le hablo. Y si tenía doble cero, menos, güey. No, güey, compadre. No, fíjate que está cabrón porque cada vez la gente va a masa que no llame por teléfono. Y tú lo primerito que dice WhatsApp, márcame, güey. ¿Quieres hablar conmigo? Márcame. Márcame, güey. No, y no es personal. Pero, por ejemplo, hay muchas cosas que yo en mi agencia hago y me siento a editar y son por lo menos dos horas que no volteo ni a ver el celular. Claro, sí, 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 obvio. Mira, unos ochenta y cuatro mil mensajes en un solo chat. Sí, 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 te creo. Pero no es personal. O sea, güey, si te urge algo, marca. Claro, claro. Ay, déjame le marco un WhatsApp al 911 porque atropellaron a un güey. No, le marca. Estoy de acuerdo contigo, compadre. Nosotros muchas veces lo hacemos también para no molestar, invadir, güey. Ay, invadir esta, no, güey. No, es que a nosotros, por ejemplo, nos pasa que lo estamos grabando y están marca y marca, güey, mándame un WhatsApp. Yo te digo, ¿qué onda? O aquí te dice un WhatsApp. Te puedo marcar y te marca inmediato. No, pero mira, lo pones en vibración y suena. Y ya dice, embarga planchas de cópela. Y ya no le contestas. Ese güey no le contestas. Empieza con cinco a cinco en el AP. Hoy treinta y tres menos porque son de ahí del altiplano ahí en el bote. Dios le diga así. Comparito Juan Ramón Palacios, para la gente que no te conoce, o por favor, preséntate quién eres que hace y eso. Soy de Monterrey, soy reyado. Empecé muy huerco en la tele. Tenía un programa en el Canal 28, que es el canal de gobierno, que se llamaba Juan Ramón el Espía, donde tenía yo, estaba bien huerco y estaba bien puñetes. Digo, no digo que ahorita no esté, pero antes estaba un poco más. Y no tenía la menor idea de nada. Pero se le ocurrió al productor, el del Canal 28, debe haber sido siete, nueve, por ahí. Dijo, oye, pues pregúntale a otros niños que quieren ser de grande y entrevista a la gente que está grande, ¿no? Entonces, ah, bueno. Entonces, se hace cuenta que nos salíamos a editar y era bombero, 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 doctor, bla, 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 ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué hacen los bomberos. Entonces, me iba con los bomberos y les preguntaba. O sea, y me vestía de bombero y me bajaba por el tubo, que luego eso ya se convirtió en ficación más grande. Y entonces, hasta que se nos acabaron, güey, los empleos. O sea, fuí, hice, no sé, como año y medio. Fui a ver hasta los carteros, porque ahorita nadie sabe qué es, güey. Un timbre postal, what the fuck is that? Sí, el cartero, el estadio. O sea, pero oye, mando una carta, imagínate. Oye, sigo usando ese pedo. Sí, todavía hay. Y de hecho, el 12 de noviembre es día del cartero, y ese día nunca falta el cartero que te pone el sobrecito y dice, eh, una propinilla. Bueno, sí, pues se la merece. Pero bueno, entonces, desde muy huerco entré a tele, tuve la oportunidad de estar en Juegos a Cantar, gané ese festival como mejor intérprete, luego estuve en la gira Juvenil Fanta, luego estuve en Vaselina, en la Ciudad de México, luego me regresé a Monterrey, porque la verdad, para mí el DF es muy claustrofóbico, y más en aquel entonces, estaba como estaba aquí la inseguridad en el 2006, 2007. ¿Te acuerdas que pasó 8 de la noche, güey? Sí, 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 la chingada. Bueno, así estaba el DF. Entonces, dije, no, me regreso al pueblo, y empecé de DJ, y empecé de DJ en el Sargento Pimienta, que luego se llamó SS, que yo no tenía edad de entrar, pero ya estaba tocando ahí, en el Casino de Monterrey, y luego en el Bar 1. Y luego entré a tele con un programa que se llama Desvelados, que todavía los seguimos transmitiendo por Facebook y YouTube, donde le abrimos la puerta a deportistas, artistas, rockeros, poperos, gruperos. Imagínate que la primera vez que Pesado salió en televisión, fue en Desvelados, y los puse a tocar una rola de Metallica. No seas mamón. Porque Pepito es súper rockero, aparte ese rayado, ¿verdad? Súper rockero. Alejandra Guzmán, igual, pues siempre muy rockera, la puse a cantar en inglés. Alicia Villarreal, su primer programa de televisión fue Desvelados, y estuvo bien chistoso porque los viernes presentaba yo música en español y los sábados en inglés. Y fue el viernes, fue con su grupo Bodero, así que traía la greña. Sí, sí, sí. Traía la greña, sí. No me acuerdo si era Conspiración. No, no me acuerdo cómo se llamaba. Por ahí. Oye, y el siguiente fin, ya fue con Trenzas. Uy, daddy. Ya fue a cantar. Entonces, en Desvelados, pues fue como que una ventana para muchas bandas, para mucha gente, porque aparte tenía Radio Desvelados, que era los jueves de 10 de la noche, 2 de la mañana, y la raza llevaba en cassette sus demos, wey. A huevo. Cassette, wey. Sí, muy divertido. Entonces, pues tengo toda la vida en los medios. Yo, sin embargo, estudié economía, tengo una maestría en finanzas, y dos diplomados en mercadotecnia. La vida me he llevado por las ventas y el marketing. Me gusta mucho la parrilla. Soy comedor compulsivo. A huevo. Como debe ser. Y me encanta, o sea, oye, unos chocoroles a la parrilla, así prende asador. Sí, me acuerdo. Mezquite de cedro, de cedro, de, ¿cuál es el otro? De los de Jack Daniels, de la caja. de todo. Oye, ¿y qué hiciste? Unos roles de canela. Sí, un hot dog. su madre. Me gusta mucho la parrilla. Me pasaron durante unas mantecadas con hotela o así. Es uno fallo. Es uno fallo. Y la verdad es que muy regio montano, siempre he vivido aquí, y por más que me han tentado irme a otros lados, la verdad es que no cambio el pueblo por nada. Como se les pasó decirlo, y lo decía yo en Desvelados, la capital del mundo, la sucursal del cielo, el paraíso de los dioses, el ombligo de Latinoamérica, capital cultural, política, económica y deportiva, y la casa del campeón del fútbol mexicano, los rayados del Monterrey. Oye, aparte, porque es la voz, es la voz, compadre. La voz de los rayados. Desde hace 25 años, 25 años, probablemente uno de los más representativos, personajes rayados, si no me equivoco, debes de ser el más representativo, pues sigo siendo presidente vitalizo y tiránico, de la república rayada, que es la unión de todas las porras. Compa, porque ni siquiera, no sé, ni los, ni las mascotas han durado tanto como tú, compadre. El chile. Ya pasó el del alien, el apache. El R12. El R12. No, sí es cierto. El Monty, no, pues bien hecho, bien hecho. Gracias, compadre. Vámonos poco a poco. Dígate ya, esto que dijiste ahorita, ahora vamos a desmenuzarlo poco a poco. A la madre. Vamos a desmenuzarlo poco a poco. O sea, ya viste el pollo, vamos a irlo desmenuzando. Vamos primero a separarle las piernitas. Como debe ser, compadre a lo que venimos. Oye, güey, empezaste a los nueve años entonces. Bueno, la primera vez que salí en tele fue creo que a los seis años con los VIPs. No sé si te acuerdas que Raúl, que Raúl Ramos, tocaba la batería, rockero de corazón, y él tenía un programa infantil, donde tocaba música para niños, se ponían caricaturas, y se les ocurrió hacer un concurso de canto. Ok. Y mi mamá tenía un programa de deportes, que fue la primera persona en Latinoamérica en tener un programa de deportes, una mujer. Y entonces nos llevaba, pues no había nanas, güey. O sea, mi mamá cargaba con nosotros para todos lados. Tu mamá en ese mismo canal 28. Primero en el canal 8, Senpai, luego en el 28, y luego en el canal 12. Ok. Entonces, estando en el canal 12, es donde nos dicen, el productor que se llamaba, el Piolín, Salazar, le mando un abrazo, nos veía pues bien hiperactivos. Entonces decía, eh, mañana hay un concurso de canto, o sea. Tráctelos, aviéntese. Aquí no, güey, y volvió el programa infantil. Entonces cantamos con los vips y ganamos. Yo gané en categoría de hombres y Tatiana en categoría de mujeres. Esto estuvo muy, muy, muy divertido. Y ahí tengo mis fotos. En alguna parte, por ahí las debo tener bien huerco, foto de la pantalla de la tele. Ok. Ok. Cantando con los vips en el 7-6, debe haber sido. Ok. Pero ya digamos que tuviste tu programa, dices que en el 79. Eh, 7-9-80 en el canal 28, porque era vecino nuestro. Eh, Alberto Brunel, que en paz descanse, era nuestro vecino. Y a él se le ocurrió como director del canal, dijo, a ver tú, puñetín. No, no me decías. Pero lo pensó, güey. Sí, lo pensó dos o tres veces. seguramente. Dijo, no sabes ni prender el carbón, y no sabían aquel entonces. Entonces, sí, la verdad es que traía esta idea, y mi mamá me coachaba mucho, y fue un programa de orientación vocacional para todos los huercos, ¿no? ¿De qué quieres ser? Pues quiero ser astronauta. pues no había nadie de astronauta. Entonces, pues ahí estábamos respuestas más comunes. Esa, pues chofer de camión. Entonces iba con el chofer de camión y le preguntaba, y era una época donde no había tanto acceso para mucha gente, güey. La información. La información, como ahorita, pues todo está a la mano en internet, pero antes veías esos programas y chingón. Tenías que comprar la enciclopedia británica, que te vendían el volumen al mes, en Astra y autodescuento. ¿Sí se acuerdan? Es que Astra era un supermercado, se fusionan. Astra y autodescuento, el grupo Gentor, y luego los compra Gigante. Se hace Gigante, güey. Y Gigante, adiós, René, Tim, estaría acordando, lo compra Soriana. Soriana, es correcto. Así fue la cadena, güey. Así fue la cadena, exactamente. Oye, también cabe mencionar que tu gusto por la tele, pues viene de casa. Sí, probablemente sí, porque fíjate que de huerco sí veía mucha tele, pero ya cuando entré a secundaria y prepa, oía mucha música, o sea, ya casi no veía la tele, pero de huerco sí, o sea, era Señorita Cometa. No, los dos les veo así, el signo de interrelación muy grande. los pica piedra, Aquaman, Astro Boy, me encantaba Astro Boy, Mazinger Z, o sea, veía mucha televisión, y luego obviamente los duques de Hazard, que mi sueño era salirme por la ventana con el arco y disparar en movimiento, y tener ese Dodge Charger 68, una chulada, Gemi, 378 motor, carburador doble Holly, no, calla. Una joyita. Hombre, una maravilla, es mi sueño todavía, algún día me voy a comprar ese carro. Algún día va a ser. Qué bueno que no quiero el de Lorient, ¿verdad? De Back to the Future. Eso sería un poquito más difícil. Sobre todo, si querías el condensador de flujo, eso sí va a estar bien. No, y volteas y dices, mira, ¿te alcanza para Herbie, el 8, o el Mystery Machine de Squidoo? Ándale, güey, sí, porque es la van. Oye, qué raro que siempre se iban a investigar, sería porque tenían cama atrás, ¿o qué? No lo dudas, ni tantito. El de Lorient está más cabrón. El de Lorient ni los tenis, ahorita me alcanzo, pero bueno, ya veremos después. Oye, nueve años en la tele, y ya en Canal 28, qué cabrón como que eran los nueve años. ¿Cómo te sentías tú en ese momento? ¿Qué decías? Soy el rey del mundo. Fíjate que para mí, es que no, era jugar, o sea, yo no dimensionaba, porque yo no lo veía el programa, o sea, para mí era ir a grabar, y era divertirme, y vestirme de bombero, y de policía, y prenderle a la sirena, subirme al tren, en el Regio Montano, cuando teníamos tren aquí, de pasajeros, y jalarle el claxon, ¿verdad? Y la raza volteaba yo, o sea, era un juego, ¿me entiendes? Y como era en verano, como que siempre asocié, trabajar de niño en verano, porque mi abuelita, tenía una gasolinera, y trabajé de paqueterito, ahí en Astrea Autodescuento, entonces, como que siempre fue verano trabajar, y en tiempo normal estudiar, y clavado en el escuento, entonces, era que bueno, ahora, ¿qué voy a hacer este verano? ¿En qué voy a jugar? Ya güey, oye, bueno, entonces, pasaste los nueve, el año y medio que estuviste con eso, y después de ahí, ¿qué pedo? ¿Qué decías tú, eh? ¿Mejor la música? ¿Mejor acá? ¿O nada más te dijeron, ¿sabes qué? ¿Tú puedes estudiar? Se acabó el programa este, y tú seguiste con la escuela, completamente normal, estamos hablando que, entrando a la secu, ya tú te retiraste, digamos, de ese tema. Más o menos, y luego sucede, que mi hermana favorita, que nada más tengo una, antes de que empiecen con los mensajes, eh, no le digas de verita, porque ahora de todos se ofenden, güey, pero ese es tema de otro podcast, pero, empiezan con qué, no le digas así, que van a pensar tus demás hermanas, nada más tengo una, ok, y así le digo de cariño, este, para ser adoptada, pues no es mala onda ni nada, pero mi hermana siempre desde niña, su sueño ha sido cantar, ok, y canta increíble, entonces, gana el concurso, del primer festival, jugamos a cantar, creo que lo gana en los ochentas, o en los ochenta y uno, Lorenzo Antonio, la mano izquierda va adelante, y la derecha, para, por su culpa, la mano izquierda siempre va, y la derecha para atrás, gana Lorenzo, y el premio, el mejor intérprete, lo gana Juanito Farías, con este viejo caballo, de palo, todo el mundo lloraba, porque wey, Santa Claus maldito, seis navidades, y no le traía nada al pobre huerco, bueno, viene a raíz del éxito, el primer festival, que fue un trancazo, hacen el segundo, y hacen convocatoria nacional, y Tatiana gana la de la zona norte, entonces viene la raza de Sony Music, y la entrevistan, y se pasa un mes de límite de edad, y entonces le dice el de Sony Music, wey, pasa nada, o sea, todos los artistas, no voy a decir ya nombres, porque el otro día me reclamó una de ellas, se quitan un año, no pasa nada, quítate un año, y Tatiana de doce o trece, no sé cuántos años tenía, voltea y dice, no quiero empezar mi carrera con una mentira, a la madre, bien cañón, entonces yo venía bajando las escaleras, y iba a una clase de algo, gimnasio, karate o algo, porque te digo que no había nanas, no había, no había dejar el huerco solo, o amárralo ahí, o sea, que haga algo, deporte, y todo el día nos traía en friega, mi mamá, mente sana, en cuerpo sano, y voltea a Fidel Valadez, y dice, tú cantas, y yo no, yo no canto, no, no, mi mamá sí, sí canta, y mis abuelos vivían en Puebla, hablando del correo, grabábamos en septiembre, las canciones de navidad, y las mandábamos por correo, para que llegaran en diciembre, y era abuelito, feliz navidad, te queremos, en cassette, entonces ponía a mi abuelito el cassette, y cantábamos dos canciones, Tatiana y yo, entonces le pone esas canciones de navidad, y Fidel Valadez voltea y dice, pues sí, no cantas, pero pues, pues chingado, ya estamos aquí, y yo, bueno, ¿cuándo es? No, pues es en verano, ah, no voy a faltar a clases, no, va, entonces entro a juguemos a cantar, con una canción que se llamaba Las Tobieras para calentar, porque en aquel entonces estaba muy de moda los aerobics, como las clases de Zumba ahora, de que abre la cortina, cierra la cortina, bueno, era clase de aerobics, y la máxima exponente era Jane Fonda, que andaba en Leotardo, y traía unos leg warmers, unos calentadores, así que eran como unos calcetines altos, y entonces de eso se trata la canción, de que yo la vi a la niña haciendo ejercicio, y dije, wow, de aquí soy yo, y ¿quién es la niña? Pues la de Las Tobieras para calentar. Ya, ok, ok. Oye, voy a la primera eliminatoria, y en la primera eliminatoria estaba Eduardo Capetillo, estaba la pandilla Duriduri, estaba una Luisa Fernanda, que no me acuerdo si es la misma de Garibaldi, creo que no, y luego estaba de conductora Lolita Cortés, y estaba Priscila y sus balas de plata, y que ganó la eliminatoria. No mames, te metiste Eduardo Capetillo, Priscila. Y no por la cantada, sino porque como sabíamos hacer gimnasia, desde los tres años hacíamos gimnasia olímpica, pues veía el pinche permígatónica, la pulgilla brincando, y era de que, hola, fregada. Trae tablas. Algo trae este vato, oye, y resulta que en aquel entonces en el DF, o sea, los profesionales, que era, pues Milton Gio, y todos los que ponían los bailes de todos estos espectáculos, o eras bailarín, o eras cantante, o eras gimnasta. Sí. Entonces, en ciertas rolas, pues entraba un vato, se levantaba dos maromas, y va, va, vete a sentar, ¿no? Y entonces, pues resulta que les llamó mucho la atención, luego en vaselina, que Tatiana y yo sabíamos hacer gimnasia. Y entonces igual, Julissa me ve en la, hago la gira de Juegos a Cantar, que estuvo con madre. Me acuerdo que en Mexicali, el escenario era una caja de tráiler, y se me empiezan a derretir los zapatos, nunca había contado esa. Este, me acordé porque he hecho flashback, de que, no, estamos a 46 grados en Mexicali, ay, yo soy de Monterrey, no pasa nada. No, güey, llegamos y, infierno. Es la diferencia entre, entre el asador de tu casa, y un green egg, ¿no? O sea, es que está en la misma temperatura. No. No es igual, no es lo mismo, güey. Y entonces, este, se me derretían los zapatos, hacemos esa gira, regreso, estoy peleando por una beca, y luego coincide con la despedida de René de menudo, ¿se acuerdan de menudo? Ven, claridad, o sea, tengo que poner la referencia, porque va a haber raza que va a decir, si una, me pregunto quién era Michael Jackson, ¿verdad? Entonces, se va René, adiós René, de ti me estaré acordando, y estará siempre presente de mí, yo no, de ti, yo no me olvido, mi amigo René, me toca abrir ese concierto. Primero el de la Monumental, donde presentan a Ricky Martin, y luego, a raíz de que se quedó mucha gente afuera, se van al universitario. Y abro ese concierto, canta Carla María, la de adiós René, la locura, René tenía el pelo de Farrah Fawcett, del póster de Farrah Fawcett, así de Ángel David Comiso, de Terry Grantchester, de Candy Candy, ¿sí vieron Candy Candy? Sí. Ah, bueno, así tenía el pelo, así de Terry Grantchester, y arranca la gira juvenil, la gira juvenil Fanta, con René Exmenudo, Tino Exparchís, que acababa de salir de Parchís, porque ya tenía 17, Lorenzo Antonio, ganador del primer festival, Jóvenes a Cantar, tu servilleta como ganador del segundo, y el grupo Ciclón. Por favor, paren al mundo, nos queremos bajar, ¿no se acuerdan? Bueno, el grupo Ciclón, donde está Juanjo, papá de Ana Paola. Ah, ok, ok. Ciclón era como la especie de menudo mexicano, ¿no? Ok. Pero tenía buenas rolas. Entonces, hacemos la gira, y era un solo para mujeres de quinceañeras. Ah, wow. Y, ¿quién habría? Pues el huerquillo de trece, ¿ah? Y, después de esa gira, Sony saca mi segundo disco, porque ese uno dejó a cantar, y luego el segundo, y me ve Julisa en el programa de Memo Choal de hoy, en los telebiteatros, antes de que se cayeran. Y me dice, pues, ¿sabes qué? No cantas, güey, pero bailas con madre, no quieres audicionar para Vaselina. Y yo, bueno, pues va, audiciono para Vaselina, y en Chilangolandia, Tatiana también audiciona, y a los dos nos dice, güey, la gimnasia. O sea, eso llama la atención, pero ¿sabes qué, Tatiana? Tatiana, ya te ves muy grande para Vaselina. Y Tatiana, no, o sea, primero muy grande para jugarmos a cantar, yo era muy grande para esto, no puede ser. Entonces, pues aquella llore, llore, porque ese era su sueño, y a mí se me iban presentando las oportunidades. Claro, güey. Y entonces dice, le dice Julisa, espérame, no, no llores, mira, mañana va a haber una ópera rock que se llama Koeman, y es la primera ópera rock en México, tocando en vivo, Cristal y Acero, que era un power trio metalero bien machín, y Koeman es como Tarzán, y pues están buscando a la Jane. Y pues en aquel entonces había un vuelo en Monterrey de F1, y era cada tres días. Y entonces, por favor, mamá, me quiero quedar, es mi sueño. Y entonces allá vivían unos tíos muy amigos de mis papás. Entonces mi mamá le dijo, bueno, te quedas, yo me regreso con este güey de Monterrey, o sea, yo me regreso a Monterrey, y pues este, pues suerte, échale ganas. Y pues mi tío Rudy tenía chofer, y o sea, pues iba cuidada. Y llega, y eran 700 personas, me platica Tatiana, y tenían un número. Y empieza la primera audición, todos corriendo en su lugar, vocalizando. Y si se oía, 17, 21, 35, gracias, no me busques, yo te hablo, yo te hablo, nada más pasando la pandemia, yo te hablo. Pero bien cañón güey, bien gatita. Ay, qué feo les hablo. Pues güey, así era. Así es. Oye, y se termina quedando por la gimnasia olímpica. Ok. Y yo en Vaselina, ya habíamos puesto Vaselina aquí en Monterrey, y hasta en Maeva ya la habíamos presentado, porque la raza no se acuerda que aquí, pues estamos a una hora y media, dos, depende de qué tan rápido manejas de la frontera. Nos llega todo muy rápido. Y entonces decían, pero cómo te sabes las canciones? Pues porque ya la vi en la película. Pero cómo se acaba de llegar aquí al DF? Bueno, ya la presenté la obra. O sea, me sé las rolas en inglés. No, pues que te las tienes que aprender en español, ¿no? Total, me aprendo las canciones, y ahora que vino Vaselina, salgo en uno de los videos. Tienen un montaje, como se les viaja. Y ahí salí yo, no, y fui con mis hijos, y mis hijos de que, ah, papá, estaba bien huerco. Pero resulta que mucho era que, ven, corre, le hay, audición. Y entonces, vuela el DF. Y apréndete estas dos canciones, que ya me las sé. Bueno, pues empezó a bajar mi promedio. Y mi sueño era entrar en cada prepa. O sea, pues cuando tenías esa edad, eso y conocer a Farrah Fawcett, ¿no? Ese era mi sueño, porque Daisy Duke, de niño, la veías con los shorts, y decías, wow, o sea, trae tanga. Y ya lo ves ahorita en YouTube, y te dices, neta, ¿te gustaba Daisy Duke? Trae shorts del Necaxa, de Aguinaga, o sea. Pero bueno, de huerco, tienes otra, otra percepción de las cosas. Oye, güey, ¿y cómo, cómo era el día a día tuyo en la secundaria? Porque dices que tu, tu meta era entrar pecado a la prepa. Cuando tú ya estabas codeándote y habías ganado, hacías giras y la chingada, luego llegabas a la secu y tus compas, ¿qué te decían? Fíjate que mi grupo de amigos, sin broncas, mi grupo de los seis, mis hermanos, siempre, siempre me apoyaron y siempre conmigo, ¿no? Sí, todos los del salón, poca madre, pero siempre era de que en la asamblea, ahora, Juan Ramón, ganador de Jóvenes a Cantar, va a cantar, ¿no? Sí, sí, y pues no faltaban los de otros grados que me tiraban carrilla, pero todos los de mi salón me decían, canta otra, güey, no quiero regresar al salón, no quiero clases, güey. Entonces, ¿se acuerdan con mucho gusto que por lo menos por una hora o media hora no había clases? Fuiste barco de los compas, güey. Pero era muy divertido, o sea, tomábamos clase de piano de seis a siete y luego íbamos, entrábamos a las ocho del colegio inglés, salíamos a las dos de la tarde, comíamos bien rápido, tomábamos piano de tres a cuatro y luego gimnasia de cuatro a diez de la noche. Este, entre semana, Tatiana tomaba jazz, tap, flamenco y no me acuerdo qué más y luego gimnasia porque mi mamá era la dueña de la academia de gimnasia. Ok, entonces en promedio estábamos de seis a diez, ahí estábamos. Chinga. Este, en friega. Pero como dices, hay que tenerlos ocupados a los muchachos porque si no, nomás están pensando a ver qué hacer. Sí. Oye, es que difícil, Sí, está cabrón, porque estamos hablando que tenías 12, 13 años. Sí, ya empezabas a hacer una carrera y como dices tú, pues luego en la escuela, en la secundaria también es una etapa medio complicada. Fíjate que la bronca vino en prepa. Hacer en prepa. Porque, hace cuenta que yo le digo a Julissa y a los timbirichos, o sea, Benny, te adoro, muchas gracias, a mi champ, digo Schwenning, a todos, le digo güey, gracias, pero no es lo mío, o sea, ensayabas dos o tres horas y a las cinco ya tu casa va ahí y ya, y no podías salir güey. Y era como que, no, en Monterrey aquí andábamos en bicicleta a la una de la mañana, o sea, para empezar ni carros había güey. Estaba diferente. Era muy diferente. Entonces, extrañaba mucho esa libertad y extrañaba mucho a mis amigos del colegio y dije, ¿sabes qué? Bye. Yo me regreso a Monterrey, le agradezco a Julissa y Julissa me dice, no hombre, muchas gracias por avisarme con tiempo, presenta a la de Friends and Family y ya te vas, o sea, entonces, pues todo el mundo sorprendido de corte, fly, muera, 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 y la madre, este, y ya me regreso a Monterrey, todo con madre, la verdad es que le agradezco mucho a Julissa todas sus atenciones y la confianza, porque mi papá de huerco me decía, si alguien cree que eres bueno para algo, no lo defraudes, por eso brinqué luego a tele, de ser DJ, me invitan a un casting y yo no quería porque la tele no me gustaba, y un amigo me dice, ándale, y mi papá dice, güey, si alguien cree que eres para algo bueno, no lo defraudes, entonces me puse a ensayar y entré a tele, pero, pero ya en prepa viene la bronca, güey, porque en aquel entonces, en Monterrey y sus alrededores, pues éramos todos iguales, y el que se atreviera a sobresalir, pues los cangrejos jalaban para abajo, y tenías que ir vestido igual, güey, los jeans y la camisa tal, y los zapatitos tal, y la madre, porque si no, pues te quedabas atrás y te guleaban, pero era, era muy complicado, porque si era la raza, era el bullying de de veras, no ahorita de que, ay, me volteó a ver con violencia, güey, no, o sea, no, era de de veras, me rayaban el carro, me aventaban huevos a la casa, broncas diarias, güey, venía a raza y te voy a partir la madre, güey, yo, ¿por qué, güey, qué hice, no? Es que le gustas a mi vieja, ¿quién es tu vieja? No, no la conoces, pero te voy a partir la madre, ya nada, güey, salgo a las dos, te atiendo el rato, ¿no? Y como en esa edad, pues ya mucha raza ya desde secundaria, tenía yo amigos que fumaban y tomaban, tuve esa virtud que yo nunca fumé y nunca tomé, entonces tenía muy buena condición física, entonces pues si eran muchos, corría y no me alcanzaban, pero si era uno a uno, porque antes era más decente, ahorita desde que mi abogado le voy a hablar a tu abogado, no, pero antes era uno contra uno, y luego se puso de moda el paro, de que le ganabas un vato y te voy a mandar un paro, ahí viene un vato de la 1 y de 23 y yo de 16, güey, pero bueno, ese es tema de otro podcast, luego lo platicaremos al calor de las brasas, pero estuvo divertido esa etapa del burling, otra, otra, otra de las épocas, como dices tú, antes era pues más pesadón, había madrazos, y te gritaban enfrente de todos, Pluto, y tú volteabas, el que no brinca, el que no salte, Pluto, no, te gritaban, oye, yo agarrado de la mano de mi novia, y te gritaban y te aventaban cosas, y volteabas y todos, escondían la mano y se volteaban, era distinto, era distinto, y ahí también te cortías a chingazos, claro, como en otras épocas, no había de otra, no había de más, nos decías que empezaste a ser DJ, antes de poder entrar a los bares, ya estabas en los bares, es que estuvo bien chistoso, voy a un 15 años, y el DJ estaba tocando rolas con madre, yo crecí oyendo 70, mi papá oía a Abba, oía a Kenny Rogers, puro en inglés, de todo, Judas Priest, Deep Purple, oíamos de todo, mi tío, Gerardo Palacio es más rockero, entonces oíamos rolas de todo, y mi mamá, pues Pablo Milanés, puro canto de protesta, la guitarrita, Mosedades, ¿no? Y entonces, voy al 15 años, y estaba la de Rasputín, que ahora se puso de moda, de Bonnie M, y yo, hasta con la rola, ¿quieres bailar? Y la niña, no, o sea, no quiero, ¿quieres bailar? Sí, pero no me gusta la canción, ¿quieres bailar? Sí, pero no me gusta la canción, ¿quieres bailar? Sí, pero no me gusta la canción, y ahí empecé a darme cuenta de lo que era un focus group, ¿no? Entonces le empiezo a escribir al DJ en servilleta, eh, pon esta rola, Dicta to Love, Robert Palmer, y se la aviento, ¿no? Pon esta rola, güey, le aviento otra servilleta, porque antes el DJ estaba en una cabina alta, a nivel de la raza, de que llega la novia, eh, pues esta canción, ponme una balada de Juan Gabriel, no, es una boda, no te voy a poner una balada, entonces me suben con los de la seguridad, ahí casi esposado, ¿qué quieres? Y yo, pues que pongas buenas rolas, ¿qué? ¿No son buenas? Sí, sí son buenas canciones, pero yo ya me tengo que ir, y quiero bailar, era mi clase de aerobics, quiero bailar, y pues nadie quiere bailar, porque estás poniendo puras rolas de los setentas, bueno, ¿cuál pongo? Esta, y donde la pone, todos a bailar, outfits de las primeras de Madonna, todas así, y me dice, ¿cuál pongo ahora? No, quiero ir a bailar, no, dime ahora, ¿cuál pongo, güey? Madres, güey, entonces me dice, mira, tráeme una lista, pregúntele a tus amigos, ¿qué canciones les gustan? Tráeme una lista, y si puedes sacarle los beats por minuto, yo, ¿qué son los beats por minuto, Pues aquí, güey, se llama, es explotación infantil, oye, pues se las acomodé, güey, le pregunté a toda la raza en la semana en la prepa, y se las acomodé de 98 beats por minuto hasta 140, que era, pues era lo high energy, ¿no? Oye, y se la paso, y empieza a poner las rolas, y me llamó mucho la atención, la tornamesa techniques, cómo le subía y le bajaba la velocidad, el pitch, y yo decía, ¿a poco le puede subir tanto? Sí, o sea, la puedo hasta duplicar la velocidad, pero, no eran como las de ahorita, que te dejan el mismo tono, y se oía como las ardillas, va a ser, y decías, güey, ¿qué onda, entonces me llamó mucho la atención, cómo mezclaba, yo tenía una tornamesa de mi papá en la casa, pero no tenía control de pitch, y este güey tenía unas caseteras, que también le podía mover al pitch al cassette, güey, a la vez, sí, güey, eran unas techniques mamaflex, oye, entonces me dice, yo te enseño a mezclar, si tú me sigues trayendo rolas, que les gusten a tus amigos, y entonces, pues ya no bailé con la niña, que me gustaba, güey, pero, pero cada vez que, que poníamos una rola, volteaba y me decía, ay, qué buena rola, y yo, sí, güey, pero quiero bailar contigo, mamacita, entonces un día se enferma, como a los seis meses se enferma este güey, que se me olvida el nombre, nada más me acuerdo que el de las luces era Juanito, y Juanito me dice, ¿vas, güey? y yo, no, güey, muchas respuestas, güey, todo nerviosito, güey, me temblaba la mano para poner la aguja, güey, güey, te enseñó este vato, o sea, no tiene pierde, y no era de Fader, era de, de, de Knob, ¿cómo se dice? de, que le tenías que dar la vuelta para, para el canal, ya, no era, no era de palanca, güey, como los DJs, era de subirle, ¿no? La consola era muy diferente, oye, pues empecé a tocar, güey, la raza bien prendida, güey, y me acuerdo mucho que mezclé la de Hot, 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 de Cure, papapam, pam, hot, 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 y luego la mezclé con la de, eh, la de Salt and Pepper Push It, they push it real good, pam, taran, tan, tan, no me acuerdo, hacía muchas locuras, y pasa, pues ese día nada más mezclé esa vez, y pasa como un mes, y me vuelven a invitar, y ya el gerente me ve y dice, güey, pues este vato le pagaba un chorro, y este vato le doy dos cocas y unos chocorroles, explotación infantil, servicio social, becario, y luego me dice, oye, ¿qué podemos hacer para meter más raza? y le dije, pues un concurso de rock, entonces en el ocho cinco, ocho seis, organicé el primer concurso de rock del casino de Monterrey, ahí en el centro, este, y de ahí pues conocí a todos, él, me tocó en el del ocho siete a, Toy Kenobi, de Control Machete, con la Chiva, que trabajó luego con David Ruiz Leche, el cineasta Leche, trabajó mucho con él, tenían una banda, de ellos dos que se llamaba Fuscas y Nopales, que era un tributo a Guns and Roses, pero el nombre estaba con madre, güey, Fuscas y Nopales, conocí ahí a Rosso, y su piano maravilloso, que también tenía un grupo, tocó Inquisición, tocaron un montón de bandas, y al principio tenían que ser puros hijos de socios, y pues hace cuenta que pues se medio llenó la disco, y me dice, es que faltó gente, le digo, güey, no tenemos más socios rockeros, es lo que hay, es lo que hay, vamos a abrirlo, que por lo menos un integrante sea del casino, no, pues se inscribieron como 15 grupos, y lo tuvimos que hacer arriba, y esa vez, iba de juez Adrián Peña, mi gran maestro, y una de las mejores voces, Pablito Flores, que también tiene una voz increíble, y iba Adrián a conducir, y Pablo y otras personas iban a ser jueces, y no llegó Adrián, se le atravesó una entrevista con alguien, y no llegó, y me dice el gerente, vas, conduces, y yo, no güey, y yo tenía esa etapa de patito feo, buleado, de que no quería sobresalir ni nada, porque luego te jalaban los demás cangrejos para abajo, y yo no quería güey, no güey, no te estoy preguntando, vas, entonces bien mal al principio, eh, aquí está, eh, la chiva, y todo, y fosca sinopales, y tiraba el micro y me iba, o sea, bien mal güey, muy nervioso, hasta que ya como que ya lo agarré de desmadre, y ya veía que eran puros amigos, y dije va, y así empecé, así empecé, y luego fui al SS, que era el Sargento Pimienta, que era la discoteca número uno, donde más tocaban música de los setentas, se convierte en SS, y era ya toda la onda honga, que era Erasure, The Cure, de que las chavas bailaban, les decíamos hongas, porque bailaban como los honguitos de fantasía, que con los pies clavados, y traían el pelo cortito negro, y bailaban así como los honguitos de fantasía, y luego me invitaron al Coco Loco, Los Flores a tocar, total, era muy divertido para mí, muy divertido. Esa época de DJ fue más o menos, ¿de qué edad de qué edad? Del 8.5 como al 8.9, por ahí. Unos cuatro añitos, como sea. Sí, 8.9, 90, por ahí, pero ya estaba yo en carrera, y empecé a trabajar de servicio social, igual de servicio becario, sube el garrafón, 15 pisos, voy a por las escaleras, en Banamex, entonces, cuando sale lo del casting para tele, pues dije una cosa más, pues sí, y entonces, me invitan al casting de tele, de un programa que se llamaba D.O.S., que era de videos, tan exitoso que yo nunca lo vi, porque era los sábados a las 5, que yo ya estaba en el estadio, desde el 86, ya estaba en el estadio ahí, los sábados a las 5, ¿no? Entonces, pero ese programa lo grabamos los miércoles, nos tardábamos dos horas en grabar. ¿En qué canal era ese programa? En Televisa Monterrey, que era Canal 3, y tocó justo cuando el cambio de Canal 2, La Fuerza de la Imagen. Perfecto. Y entonces, hago este programa, que era de videos, y me invitan al casting, y me quedé porque sabía inglés. Ok. Porque, o sea, me dice el productor Arturo Ramos, que le mando un abrazote, me dice, híjole, pues sí, muy nerviosillo, porque yo uso lentes, y eran como que mi espejo protector, ¿no? Lo usaba de Clark Kent, super hermanas de cuenta, me ponía muy nervioso, y entonces desenfocaba los ojos, y ya no veía, ya, 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 me valía. Y entonces me decía, pues no conduces muy bien, pero pronuncias perfecto en inglés, pues quédate. Pues el que estaba de conductor antes, que como el DJ del Casino de Monterrey, era un ruco de 30 años, que no quería oír las rolas nuevas, pues no se quería soltar del programa, y por un año no se soltó, pero hoy se estiró y todo, hasta que ya le dijeron, güey, no puede estar conduciendo un programa juvenil, y ya entré en junio del 90, o sea, un año después entré a televisión. Ok, güey. Y Desvelados empieza, un 13 de diciembre del 91, como una prueba de sonido en estéreo. Ok. Prueba de sonido en estéreo. Desvelados empezó en Canelice. En Televisa Monterrey. Y estuvo ahí, ¿cuánto tiempo? Estuve seis años. Seis años. Seis años seguidos. Primero eran los viernes de 11 de la noche, a 6 de la mañana. Era maratón. Sí, sí. A su pinche madre. Antes de empezar con todo eso, ¿cómo surge la idea de Desvelados? Ahí te va. Resulta que yo hago este programa de DOS, mi productor Arturo Ramos, y el mero mero de Televisa Monterrey, el ingeniero Clemente Martínez, que en paz descanse, compra un aparato para ser la primera televisora en Latinoamérica en transmitir en estéreo. O sea, va en una gira, la famosa nave en Las Vegas, y ah, mira este aparato para transmitir en estéreo real, y que ya lo tenía NBC, CBS, y no sé qué. Entonces dice Clemente, pues vamos a ser los primeros. Entonces compran el aparato, y lo tenían que ir a instalar a la antena del Cerro La Silla, hasta ahí arriba. Y entonces le dice a Arturo Ramos, mi productor, oye, préstame unos videos en estéreo, porque vamos a hacer unas pruebas de sonido. La tele en Monterrey, para la gente que no lo sabe, se acababa a las 10 de la noche. O sea, el último video era el himno nacional, y vete a dormir. Y no había barras de colores, ni anuncios de Fattaché Forte, ni para de sufrir. Esa güera engaña. O sea, no había nada de eso, güey. Entonces había puntitos negros y blancos que bailaban en la pantalla, y cuando apagabas la tele, porque era de tres canales, y si se perdía la cosa, le ponías una pinza de presión, apagabas y se oyó ya. Un megagudo y un puntito, y luego, y se acabó. Y entonces a las 11, prenden el transmisor, y le dice Arturo Ramos a Clemente, oye, los videos en estéreo no son míos, güey. Ah, chelabos, ¿cómo? Si los metes en el programa. Sí, pues son de Juan Ramón. Porque mi mamá tenía una VHS que grababa en estéreo. Ok, güey. Mira. Entonces, pues yo grababa todo lo que veíamos de la parabólica. Sí, La antena parabólica era como el plato de Sky. Exacto, exacto, sí, pero grandota. Una discadota. Sí, cuando los que tenían lana le aplastaban, Telestar 3 o Galaxy 1, Canal 25, Playboy Channel, ¿no? Y se movía sola. Y vibraba la casa. Pero los que no era mano, güey, le movía esa mano y tenía que estar un vato abajo gritando. Ay, bueno, no te muevas, no te muevas. Divertidísima la parábola. Y volteabas a verla a la Sierra Madre de San Pedro, y de día todas las parabólicas para acá, y en la noche todas para el Playboy Channel. Entonces, grababa los videos de Estados Unidos, y le dice Arturo a Clemente, oye, ¿qué vas a hacer? Pues una prueba de sonido, pues pídele los videos a Juan Ramón. Entonces yo le pregunto, ¿qué vas a hacer? Pues una prueba de sonido en serio. ¿Cómo? Sí, mira, nos vamos a subir al cerro y necesito que alguien se quede aquí. Le dije, güey, yo le sé la consola. Y entonces dijeron, claro, explotación infantil, claro, no pago horas extras. Bueno, pero aquí te vas a quedar con el radio, güey, y te vamos a estar hablando. Sí, está bueno. Entonces, imagínate que la primera prueba de sonido era una cámara de seguridad, así arriba de las rupestres de antes, que era una madre de este tamaño, y poníamos música que en la cabina de sonido de Televisa Monterrey tenían una de reel, como los interos Black Heart Music Bulldog Supersonico de reel. Tenían un cassette doble, doble deck, y tenían LP para musicalizar cualquier programa. Y la consola debe haber tenido 16 canales, no me acuerdo que fuera más grande, ¿no? Y entonces, pues como a las una y media, una de la mañana, a ver, bueno, oye, sí, güey, qué onda, pero tú prendías la tele, y estaba música de fondo, y estaba yo sentado, y entraba un vato, y entraba otro, y ahí estaba yo haciendo tiempo, ¿no? Y no había celular, déjame, pongo a jugar Candy Crush, a ver cómo está mi grejita en Farmilo, revisar mi fotolog. Entonces, ya me hablan, a ver, güey, ya la conectamos, güey, a ver, pues dale, no, güey, me llega igual, no, a ver, pues pon una rola, pues estoy poniendo música, y la música también se puede poner en estéreo, y le dije, no, güey, aquí tenemos una tele, y no prende, no prende el foquito, a ver, pues paneale, paneale, y no jalaba, y no jalaba, pues como una y media, te digo, de repente, se prende, güey, y yo, ah, se prendió, güey, se prendió, a ver, güey, sí, ya se prendió, ah, no manches, a ver, paneale, pues, y paneabas, y nada más se oía un canal, y paneabas y oía el otro, güey, o sea, con madre, porque antes, es más, todavía hasta el 2001, tanto Televista Nacional como TV Azteca, agarraban el canal izquierdo y lo duplicaban, o el derecho y lo duplicaban, o sea, era mono, estéreo truqueado, no podías poner el white álbum de los Beatles, porque, se oía, se oía nada más la guitarra, se oía las voces, ¿no? Entonces, este, pues ya prendió y fue la locura, y bueno, pues ahí vamos para abajo, este, ah, bueno, pues aquí los espero, sí, ahí vamos, ¿no? Y pues para bajar del cerro, en la cosa esta, el Amog, que es una patona de Mercedes Benz, donde echaban las cosas ahí en la caja, una pick-up patona, pues dos horas, y entonces, nunca me dijeron, apaguen el transmisor, ¿verdad? Yeah. Oye, y yo pues de madreada, pues aquí está para mi compadre Pepe Cárdenas, que viene bajando el cerro a la silla, Guns N' Roses, escrita en el 87, pero popularizada hasta 1991, Sweet Child of Mine, y fue el primer video, la versión larga, y llega el guardia, ya, yo ya dije, bueno, pues ya deja ver que pongo, y me jeteé un rato, ¿no? Llega el guardia y dice, eh, le hablan, dije, pues a ser mi mamá, o sea, porque de 10 a 11 no había nada, ok, entonces, pues si no hay nada, pues le pagas, ¿estás de acuerdo? y entonces dije, de ser mi mamá, y me habla un vato, y me dice, eh, ¿estás poniendo videos? Y yo, sí, ¿cuál quieres? Pues uno de liberación, no, sí, y mándanos unos saludos, estamos aquí en una carne asada, que no era carnita asada, era una reunión, ¿no? Ah, está bueno. Oye, pues bajo a la videoteca, que esa ya la he platicado mucho, porque estaba embrujada la videoteca de Televisa Monterrey, y agarré todos los cassettes que podía, y se empiezan a caer unos, güey, nunca volví a bajar en seis años, después de esa, o sea, traía el nido aquí, güey, ni con los, ok, y entonces, este, salgo corriendo, dije, estos son los videos que hay, y se eche, güey, si piden otro, no voy a bajar, güey, y entonces empiezo a poner videos, y empezó la raza a hablar, y aunque era un teléfono de, era de cinco dígitos en aquel entonces, los teléfonos de Televisa Monterrey, 58, 333, una cosa así, las diez líneas como, pinito de navidad, entonces llega Clemente, yo me la paso poniendo videos, en el primero, el día de la prueba, y teníamos un micro conectado al Chile, por la consola, y yo volteo y decía, y ahora esta va para la raza, que está ahorita en el hospital metropolitano, aquí está la nueva de intocable, o por decirte algo, la cara debe haber sido caetes de Linares, o los tigres de Norte, entonces pusimos, empezamos a ponerte todo, tutti frutti, y llega Clemente a las cuatro de la mañana, verde, ¿cómo que no me han pagado el transmisor? pero en cabrón, no sabes lo que cuesta, le digo Clemente, es que la gente está pidiendo videos, claro que no, ¿quién chingados va a estar? tradiciones en aquel entonces, pero para efectos dramáticos, así se oye, ¿quién chingados está viendo la tele esta hora? Clemente checa, y el vato contesta, ¿quién habla? ponme este video, ah cabrón, se puso a apuntar, y ponme este, pues se nos olvida que en Nuevo León, trabajamos 29 horas al día, los 415 días del año, fundidora, metalza, cervecería, trabajas tres turnos, o sea hay raza que entra a las 10 de la noche, y sale a las 6 de la mañana, entonces había bomberos, militares, federales de camino, enfermeras, todo el mundo hablaba, porque hoy estamos aquí en el comedor de la empresa, en Naxayasaki, y estamos viendo el programa, ah con madre, y no era programa, era una prueba de sonido en estéreo, estaba poniendo videos al chile, como los pedían wey, entonces Clemente, se sorprende bien cañón Clemente, y dice no puede ser, wey pues síguele, ah ya me acordé, habló un ejecutivo de mercadotecnia, de Cemex, y le dice Clemente, le dice oye, está con madre lo que están haciendo wey, este yo tengo un vuelo ahorita, que sale muy temprano, y se me hace que si cortas la transmisión, me voy a quedar dormido, no seas cabrón, síguele wey, porque no había celular, que le programas 18 alarmas, o sea no había, que te lo pones ahí, para que vibre y despiertes, o sea, y entonces Clemente dice, no pues vamos a darle, nada más que oye, el transmisor cuesta mucho, no no, yo lo arreglo con mi ejecutivo, ah pues dale, y entonces había unas cámaras, las cámaras no eran inalámbricas, como ahora, eran con cable, y en el cable, aparte de ser, era video, era audio también, entonces a la cámara, le conectabas por el canon, el micro, o lo podías dejar como boom, como micro de ambiente, y jala el cable, ya había un cable de 100 metros, entonces lo conecta a Pepe Cárdenas, y pues vamos a darle, y wey, pues que hacemos, pues este es el baño, este es el techo, este es el estudio, ahí abajo espantan, por eso no hay más videos, verdad, y dimos el tour por el canal, y estábamos poniendo videos, y al final dice Clemente, salte wey, salte a la calle, están pasando ya los camiones, entonces me salgo, y paro un camión, y que onda, como estas, a donde van, y empiezo a entrevistar gente, y la raza si ya sabes, bien modorros, se va el camión, y no estaba todavía este edificio, que tapaba ahí en Ruperto Martínez, y privada a la media hora, privada Pipo, y entonces Pepe voltea, se va el camión, y está saliendo el sol, atrás del cerro La Silla, en diciembre, 13 de diciembre de 91, entonces voltea, y empieza a hacer el zoom, y los del máster, la cachan volando, el logotipo del noticiero, buenos días, de Gilberto Marcos, era el cerro La Silla, con un sol saliendo, entonces switchen wey, bienvenidos al noticiero, no sé qué, wey, a locura, entonces llega Clemente, y le dice a Gilberto, mira, 400 llamadas, como wey, si yo en el noticiero recibo 100, pues 400, no, 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 va a haber sido Juan Ramón, que contrató unos paleros, que le sobraron a López Obrador, unos paleros, ah no, eso fue muchos años después, debe ser primos y familiares, que hablaron, este, son mentiras, este, vuelven a hacer el viernes, y entonces ya el viernes, entra Liz Villarreal, mi conductora de D.O.S., súper talentosa, creativa, pecosa, pelo chino, y entonces Arturo, nos pone juntos ahí en el, en el estudio, que no había ni escenografía, compadre, no había nada, nada, pared blanca, sí, y un, una madre verde, para el green screen, para el, para el pronóstico del tiempo, era lo que había, y tres cámaras fijas, y no te muevas, wey, porque te sales de cuadro, a huevo, sí, o sea, no te muevas, wey, este, y de repente, me decía Arturo, tú ustedes de repente, voltean a la otra cámara, y allá los, yo los switcho, los cacho, pero no se muevan, wey, nada, porque te sales de cuadro, y entonces empezamos a mandar saludos, y empezó a sonar el teléfono, wey, y venía pasando alguien de contabilidad, porque estaban haciendo cierre del año, oye, ¿puedo agarrar la cámara? Pues dale, wey, por favor, oye, ¿puedo contestar el teléfono? Pues dale, wey, imagínate estar sentado 18 horas haciendo números, pues querías seguir al rebane, y entonces empezamos a tener llamadas, y pues sácala en vivo, y cómo se hace, pues no sé, wey, no wey, ahí hay un cable, y era de plug, wey, como las telefonistas antiguas, wey, sí, 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 el 4, tipo cuando jugabas, te acuerdas cuando jugabas este, Battleship, el de, el de, de hundir, de que E4, y no sé qué, o sea, hundir los barcos, bueno, así, wey, me, me gritaban, el E5, conéctalo en el D2, wey, listo, al aire, y salía la llamada al aire, entonces nos hablaba mucho un ingeniero, que se llamaba Carlos González de Saltillo, y nos decía, wey, está con madre lo que está haciendo, muchas felicidades, el sistema estéreo, se oye perrón, ponme esta rola, porque quiero oír los paneos, wey, y empieza a llegar gente, wey, y no tenía ni nombre el programa, nada, nada, nomás al aire, a uno, 500 llamadas, y entonces, pues, para la gente que no lo sabe, el sindicato de la televisión es muy fuerte, y por órdenes sindicales, los programas en diciembre, Navidad y Ano Nuevo son grabados, wey, sí, ¿por qué? porque pues es mala onda que no estés con tu familia en Navidad y en diciembre, claro, entonces, hicimos break, cortamos para, para hacer esos otros programas, y, seguiremos platicando de esto en el siguiente podcast, muchas gracias por haber, se quedó como la serie Lost, no de que, ay, qué pesó, bueno, entonces, cortamos para diciembre, regresamos después de Reyes, madrazo, wey, 200 personas afuera, y me acuerdo mucho que estaba Polo Jasso, que sigue siendo caricaturista en Milenio, estaba, quién más estaba ahí, había tres o cuatro moneros, Edgar Delgado, y como era de once de la noche a seis de la mañana, pues te quedabas dormido, entonces se dibujaron unos ojitos, wey, entonces se dibujaron los ojos abiertos, y los vatos jetones con los ojos abiertos, y, y entonces, uh, la raza viene desvelada, y no, así bien dormido, no sé qué, y entonces Alice Villarreal dice, oigan, ah, leo una llamada, ¿cómo se llama la jalada que están haciendo? Sí. Pues no tiene nombre, wey, pues póngale nombre, si ustedes ya están diciéndonos qué videos poner, como, como fui yo, disc jockey, ¿qué pasa como DJ si pones una rola que nadie le gusta? En una boda. Sí, se sientan, claro. Hasta la novia se sientan, ¿no? sí, Y si pones una rola que a todo mundo le gusta, ah, guau, entonces eres el receptor de la democracia instantánea, entonces yo quise llevarme lo mismo a tele, donde el televidente ejerciera a toda costa de la soberanía, porque veías programas gringos donde la gente hablaba y pedía videos y no los ponías, hablabas a la radio y no te ponían la rola porque estaba todo payoleado, que es sistema de otro podcast, entonces dije lo que la gente pida, democracia pura, y Clemente nos dejaba mucho hacer porque, pues digo, estábamos huercos y se nos hacía fácil todo, entonces ahí empieza el is, pues ¿cómo quieren que se llame? Y los moneros empezaron a poner tonight y la raza empezó a decir tonight, all night con Juan Ramón Palacios, típico el programa gringo, late night en lugar de Johnny Carson con Johnny Ramone, y uno de los moneros puso desvelá y con el dos, con el dos de la fuerza de Lima, desvelados, y dibujó a Alice como Diana la cazadora, y entonces por la raza dijo, güey, con madre, desvelados, 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 y se quedó desvelado, un madrazo, y llegó a ir tanta gente al estudio, que en febrero lo cambian a, en lugar de ocho horas seguidas y horas extras y guaguaguá, y que la raza que pues ni les había agarrado las cámaras y podía ver ser un peligro, lo cambiaron a cuatro horas el viernes y cuatro horas el sábado, viernes español y sábado en inglés, y así estuvimos por años y años, un rato, trece años ininterrumpidos, en tele abierta, échale, échale, la fuerza de la imagen, empezaste, desvelados, trece de diciembre noventa y uno, trece de diciembre noventa y uno, en español un día, en inglés, ¿quieres algo más de sumar? No, no, estoy perfecto, muchas gracias, sí, compadre, gracias, aquí como puedes ver, hacemos pausas para que se ocupe, si quieres ir al baño, compadre, aquí estamos, estoy muy acostumbrado, estamos aquí, es un, un más que un podcast, una plática de compito, gracias, imagínate en Radio Desvelados, que entré en el nueve cuatro, era igual de diez de la noche, dos de la mañana, no hay con que ahorita vengo hoy al baño, no, todo el tiempo, bueno, te decía, ah, bueno, aquí te hacemos pausas, como tú, no, no hay Pepe, no hay Pepe, este, y si no, pues seguimos platicando, noventa, del noventa y uno, que, bueno, primero cabe mencionar, para la gente que no le tocó ver, pues si están muy jóvenes, o si no se acuerdan, Desvelados fue, y sigue siendo un ícono, de la televisión Reggio Montana, muchas gracias, pero cabrón, yo tengo treinta y seis años, treinta y siete, perdón, y me acuerdo perfecto, que viernes, esperabas a las once, para ver, desvelados, o sea, desvelados, y pa, 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 chingón, me acuerdo, yo sí me acuerdo que estaba en el dos, y luego pasó el doce, sí, de un día para otro, se cambió a multimedia, de un día a otro, pero durante esto, ¿cuántos años estuviste en, 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 seis años, en Televisa Monterrey, en Televisa la Fuerza de la Imagen, antes de que fuera Televisa Monterrey, y eso, era otra Televisa, totalmente diferente, ahí, cuando empezaron ya a hacerlo, con un poco más de producción, qué pedo, cómo sentiste tú, que dijiste, este pedo es mío, es mi hijo, yo empecé a hacerlo aquí, cómo te, cómo te fue ese, ese cambio de decir, ya era un juego, allá vamos a hacerlo en serio, no, compadre, seguía siendo un juego, es más, todavía sigue siendo un juego, la, la cosa es que, no dimensionábamos, y no sabíamos la fuerza que tenía el programa, hasta la final del 9-3, que perdió el Monterrey contra el Atlante, ok, nosotros hicimos una promo que decía, se gane, se pierda, nos vemos en la macro, se gane o se pierda, nos vemos en la macro, y estaban varios grupos locales, y tocó conspiración, que conspiración hace, hace 30 años, lo que Matute está haciendo ahorita, entonces conspiración era una fiesta, y hoy hicimos una, una conga, toda la macro, wey, tres mil personas dándole la vuelta a la macro, o sea, una locura, y estos vatos se hacían con tambores, y hacían muchas locuras, los de conspiración, muy adelantados, muy adelantados a su época, y entonces, pues resulta que perdimos, wey, y la macro había 80 mil personas, o sea, como quieras, yo creo que, mitad tuvo que ver, porque es velado estaba muy fuerte, y no había otra cosa en la noche, y mitad tuvo que ver, que nunca habíamos llegado a una final, o sea, fuera de la del 86, que se ganó, que a mucha gente no le había tocado, pues échale del 86 al 93, o sea, era motivo de fiesta, era fiesta, y la promo estaba todo lo que da, se gane o se pierde, nos vemos en la macro, entonces, pusimos un escenario muy grandote, la mayoría de las cosas eran por intercambio, porque Desvelados no tenía presupuesto, y se arma el pachangón en la macro, y nosotros esperábamos que llegaran los jugadores, y los jugadores no querían ir, porque decían, wey, nos van a buchar, y no, la gente estaba feliz, porque se luchó, se sudó, pero el Atlante nos hizo garras, nos pasó por encima, tan les aplaudimos, cuando nadie se salió del estadio, le aplaudimos al Atlante, dan la vuelta olímpica, y la FIFA dice, la mejor afición de la nación, en la afición de los rayos de Monterrey, y ahí está una placa, ¿no? Bueno, estaba en el TEC, porque el TEC ya no existe, adiós René, de ti me estaré acordado. señor. Entonces, ese momento hasta el 9-3, nos dimos cuenta que Desvelados traía punch. Traía power. Yo arranco mi agencia de publicidad en el 9-2, porque para el segundo programa, me hablan y me dicen, me dice, el que era el director del área musical de De Llano, la gente no se acuerda, pero De Llano era nuestro Best Buy, De Llano era... Sí, güey, todo, o sea, había cámaras, había VHS, había DVDs, había LPs, tripies, había, te revelaban las fotos, o sea, había telescopios, güey, había de todo, binoculares, un teclado, yo me acuerdo que mi jefe me compró un teclado de De Llano, sí, sí, había de todo en De Llano, y tenían un área de pura música, donde vendían los CDs, que desde el 86 ya había CDs en la calle, los Laser Discs, que eran un LP grandote, como el Blu-ray de ahorita, pero en una siguiente tamaño, y vendían televisiones, entonces me habla Octavio González, que después fue director de Mercado Técnico en FAMSA, estaba él de director de esa área de CD Planet, y me dice, oye, me llegó un lote de 20 televisiones Zenith, tan buena marca que ya no existe, en estéreo, me llamó mucho la atención lo que hicieron, cuánto cuesta anunciarme en su programa, y yo, pues ni es programa, y no sé, güey, estoy bien puñeques, ¿no? Entonces, iba, esto fue un miércoles que yo iba pasando a grabar de OS, porque seguía haciendo el otro programa, el de los sábados, el de videos, y me dice un ejecutivo, eh, te hablan, güey, de las cosas esas que hicieron en la noche, tan buen programa que ningún ejecutivo de ventas lo vio por años, porque pues digo, la mayoría de la raza, que si tienes sueldo y comisión, llegas a tu zona de confort y te vale madre, es tema de otro podcast, pero imagínate que no lo veían, güey, o sea, el 90% de la comercialización de desvelados la vendía yo, bueno, bien, entonces vendo esto de Zenith, eh, ¿cuánto vale? Por decirte un número, porque la verdad es que no me acuerdo, un minuto en el noticiero costaba mil pesos, anunciarte, ¿no? Spot de 20 segundos, perdóname, spot de 20, mil pesos, y entonces me dice el ejecutivo, no, pues dile, dile 500, vamos a picarle los ojos al vato, y yo dice, ah, bueno, dame 20 mil pesos, ah, ok, o sea, huevos, y entonces, no, pues llena la papelería, ¿cuál papelería? o sea, no, pues, ¿cómo se llama la empresa? bla, 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 llena todo, ¿qué va a anunciar? ¿qué texto? pues no tengo idea, nada más sé que tienen unas teles nuevas, pues vuélvele a hablar y pregúntale qué tele es, entonces ya hice todo el texto, eran menciones en vivo, no había espoteo, oigan, por cierto, si van mañana de llano y dicen que lo vieron en desvelados, ahí en el área musical, tienen unas telescénitas en estéreo para que disfruten mejor del programa de desvelados, y oigan mejor en los videos, ¿verdad? entonces, raza, láncense de llano, se le acabaron, güey, entonces se quedó de patrocinador mucho tiempo, pasan seis meses, y me hice Rafael Santos, que fue director por muchos años del área comercial, en aquel entonces había una empresa que se llamaba Televida, Televida era dirigida por Enrique Gómez Junco, que era el brazo comercial de Multimedios y de Televisa, eran hermanas comerciales, el 60% de lo que vendía Multimedios era para ellos, y el 40% para Televisa, y aquí viceversa, 60% para Televisa y 40% para Multimedios, entonces era más fácil para cualquier marca decir, güey, te estoy dando dos programas, me estoy anunciando y sales en Facebook y YouTube, entonces decían, pues va, entonces vendía mucho, y el gerente comercial de Televisa era Rafael Santos, que jugó en Borregos, un tipazo, y me dice, oye, ahí están tus comisiones, ¿cuáles comisiones? Me daban 500 pesos por cada mención, imagínate que yo hacía 20 menciones los viernes, pues para un huerco de 21 años, güey, o sea, era una lana, güey, ¿sabes cuántos privados eran? no, no, no me acuerdo, no me acuerdo, ¿cuántos chocoroles eran? o sea, era, pues güey, no estaba acostumbrado a eso, ¿no? o sea, yo vendía los cassettes de DJ, vendía uno por semana en 500 pesos, y aquí en una noche me ganaba 5 mil, decías, güey, what the fuck, ¿no? Entonces, pero yo pensaba que ese era mi sueldo, cuando me dicen, no, aparte hay comisión, ¿cómo? Sí, o sea, el 15% de lo que vendió, de lo que metió el cliente, te toca a ti, ¿cómo? Sí, pues te tienes que dar de alta, y me tienes que traer una factura, ¿qué es una factura? o sea, ¿qué tengo que hacer? Explícame, o sea, tú estabas literalmente aprendiendo ahí, güey, aprendiendo cómo era el pedo. Y yo estudié economía, y llevé costos 2 con Guadalupe Ochoa, bien estricta, pues jamás me enseñaron a llenar una pauta de medios, ¿verdad? Sí, pues nada. Ni menos de que date de alta. Entonces voy con mi papá, le digo, oye papá, pues tengo una lana ahí en Televisa Monterrey, que no se usaba ese término, tengo una lana, no sé si es más nuevo. Tengo, tengo cierto dinero que me gané de unas comisiones, y pues me tengo que dar de alta. No, mi hijito, es un desmadre. No, te conviene, muestra de sangre, factura el refri, es un desmadre, no te conviene. Le digo, pues es que papá, si no entrego una factura, pues no me van a pagar mis comisiones. Y como, ¿cuánta lana es, mi hijito? No, pues tanto. Ah, vente, vámonos. Y nos fuimos. Y entonces, mi socio en mi agencia, y abrimos, se llamaba MUSA antes, Multiservicios Empresariales Aplicados, porque, oye, ¿y qué va a hacer tú? Me decía el notario, ¿y qué va a hacer? No sé, wey. Que se ocupe. Y, ¿y qué vas a cobrar o qué? Pues es de, pues una lana que me deben de qué, de unas comisiones. Ah, pues es que son de unos anuncios de tele. Uy, cala, entonces es publicidad. O sea, ni el notario sabía que Pedro Domecco, wey. Sí, sí. Y entonces, pues ya, pues servicios en general, chicken go, ¿no? Pues meto la factura, y empiezas a ganar lana, y decías, guau, wey. Y era un hobby de los viernes en la noche. Ah, wey. En la noche. Y yo ya tenía un sueldo por DOS, que grababa los miércoles una o dos horas, y salía los sábados a las cinco de la tarde. Entonces, pues yo dije, pues junto con pegado, ¿verdad? Y estoy ganando. Oye, y luego entra food, job plate, job plate, que eso es la villita, Coca-Cola joya, pam, pam, doritos, hasta Bacardí, wey. Llegaba el de Bacardí con un, con doce, con unas patas de elefante, doce patas de elefante. Y a la hora del comercial había una, wey, yo. ¿Quién sabe? Todos mis amigos, wey. Oye, tenía tacos de julio, que era uno de mis primeros clientes. Llegaba con los trompos, y órale, para todos los del estudio, y tacos para todos. Entonces, mis amigos del kinder, mis hermanos, el grupo de los seis, iban por los hot dogs, por las hamburguesas de Burger King, este, por las pizzas de Domino's, por, o sea, salían y se llevaban su pata de elefante. Yo, wey, déjenme una pa'l comercial. No sé, no sé, no sé, no sé, Lucas también fue patrocinador, por muchos años. Entonces, fue, fue increíblemente divertido, ir aprendiendo de todo esto, mientras yo todavía estudiaba, wey. Claro, mientras estudiaba, es que chingón. ¿Y cómo, y cómo, y la misma pregunta que en la secundaria, wey, ya la fama que tenías acá, ¿cómo la lidiabas en la escuela, wey? era lo que, con lo que estaba hablando, nosotros no sabíamos que éramos famosos, o teníamos tanto rating, hasta que, lo de rayados, lo de rayados, entonces, ya se junta la gente, y yo digo, y no se durman, sigan viendo, y hoy es que toda la macro dice, desvelados, y dije, a la, verdura, madre, pero yo iba al tech normal, la economía, y pues como éramos 17 en la generación, y era yo un alumno de 16 mil, pues no es lo mismo ser uno de 2 mil en la prepa, donde te atreviste a ser diferente, y cantaste, vamos a cantar, déjate a madreo, que uno de 16 mil, si tuve algún par de broncas, con dos, tres weyes, que, pues mentalidad inferior, y se sentían de alguna manera presionados, no tengo idea por qué, sabía que existían las envidias, y las malas ondas, y había gente que nada más le caes mal, porque sí, güey, amigos míos me decían, es que Chabelo me cae mal, y yo, no güey, es un tipazo, me gané una avalancha, cómo te va a caer mal Chabelo, güey, así es la tele, o sea, le puedes caer muy bien a alguien, o muy mal a Raúl Velasco, o sea, me caías mal, y mucha gente sin conocerme, no se acercaba, no, es que es bien mamón, ni me acerco a hablar con él, y yo, jamás, y nosotros somos de marín, o sea, mi abuela Alicia, y mi abuelo Mario Chapa, que en paz descansen ambos dos, a la par juntos y en paralelo, somos de marín, güey, o sea, no se te podía subir nunca, ganaste un campeonato de gimnasia, a lo que sigue, güey, y mi abuela se era de chancla, mi mamá era del cucharón de Tupperware, el naranja, nada más, y oye, ¿verdad? o sea, somos de otra época, mi papá con la mirada, sí papá, wax on, wax off, karate kid, paint the fence, o sea, ya te la sabías, ahorita, te le quedas viendo al niño, ¿qué? 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 increíble, güey, como ha cambiado el tiempo, pero bueno, entonces, nunca tuvimos esa oportunidad, que se nos hubiera, pero sí, me sorprendió mucho esa vez, y luego cuando fuimos al Festival Cervantino, en octubre del 9-5, llegamos, ah, bueno, es que en el 9-3, con Pepe Cárdenas, mi camarógrafo, tuve la oportunidad de entrevistar a Madonna, Michael Jackson, y a Paul McCartney, pegamos tres home runs, sí, Madonna, 12 segundos, ¿cómo estás? bien, ¿contenta de venir a México? sí, ¿qué esperamos para este concierto? lo que van a ver hoy, no lo he hecho nunca, ni lo voy a volver a hacer, dije, en la madre, se va a matar un padre o algo, güey, si ya salió en un video con un padre negro, dije, en la madre, ¿qué va a ser? pues no, sale con unos microchorcitos negros, playera de la selección nacional, sombrero charro a patear balones, no, Madonna, mira, me pongo chinito nomás de acordarme, 13 de noviembre del 93, Autódromo hermano Rodríguez, ahora escenario GNP Foro Sol, y luego fue McCartney, no es cierto, antes fue Michael Jackson, 28 de octubre del 93, luego fue Madonna, y luego fue Paul McCartney, el 25 de noviembre del 93, porque fue 25, 27, hicimos tour, desvelados tour, llevábamos gente a los conciertos, porque no venían tantos shows a Monterrey, entonces los llevábamos al DF, o a San Antonio, o nos íbamos a donde hubiera conciertos, con apoyo de los patrocinadores, y esa de Paul estuvo chistosísima, porque en la rueda de prensa, nadie hablaba inglés, nadie, y ya sabes de qué, primero los medios chilangos adelante, y los de provincia, y yo provincia son en España, bueno los del interior de la república, güey, más interior que el DF, aviéntate al volcán, güey, o sea, como bueno, esto es hasta el final, pues total nos colamos por acá, y llegamos primero, saludamos a Paul, el vato es de que yo, Paul, y el vato, no, no, Sir Paul, y me dice no, nada más Paul, o sea, super aterrizado, digo, oye Paul, vengo desde Monterrey, está bien lejos, y quiero ver si te puedo hacer una entrevista, un one on one acabando, sí, vemos, oye, pues entro y ponemos la cámara y todo, la primera pregunta la tendrá el ilustre reportero del periódico Chuchuchú, que era el número uno periódico a nivel nacional, y empieza el vato, no, pues Paul en español, pollito, chicken, guay de rito, o sea, no sabía hablar inglés, güey, y la chava de la disquera voltea, y Paul voltea y dice, güey, ¿qué? o sea, no entendí, y entonces ella voltea y dice, ¿alguien sabe hablar inglés? y yo, entonces todas las preguntas que hicieron todos los demás, yo se las traducía, y como la cámara estaba atrás de mí, güey, en primer, hace cuenta que la cámara, y estaba yo en primer plano, y Paul en segundo, yo fuera de foco y él enfocado, toda la entrevista parece que yo se las hice, güey, güey, fue, o sea, se me cayeron los chones, regreso el 26, hago el tour, y nos vamos todos en camión, y llegamos el 27 al concierto, patrocinado por Coca-Cola, fue ese, aunque yo ya tenía el patrocinio de joya, cambiaron la marca, y fue Coca-Cola, y hicimos un pinche tour increíble, ese día del 25, después de la rueda de prensa, yo volteo y veo un edificio, dije, aquí, y era de la Conade, dije, aquí, güey, se ve con madre, güey, oye, yo fui el único que se me ocurrió, y llego y estaba un vato, 50 pesos la silla, y grabamos el concierto desde el techo del edificio de la Conade, estuvo con madre, o sea, se sentían las flamas, fíjate, estábamos como a 300 metros o 400, y en el live and let die, a la madre, el pollo rostizado, el pollo loco, o sea, bien, bien chingón, de veras, entonces, a raíz de eso, nos empiezan a sacar, enunicable, como, yo presentaba raperos que decían maldiciones, y hacía concursos de rap, y luego rockeros que decían maldiciones, Molotov iba tan seguido desvelados, que la raza pensaban que eran de Monterrey, gusanas ciegas, trambóticos, etcétera, y entonces, me dice Ariadna Zcárraga, que tuve el honor de conocerla en un festival acapulco, me dice, está muy bien lo que estás haciendo, obviamente yo entendía, está con madre, compadre, lo que estás haciendo, yo lo traduje a regio, y me dice, pero es muy pelado, porque sales en gorra, y dices, güey, y pues los grupos cantan puras maldiciones, entonces, lo vamos a pasar grabado, ah, porque primero me ofrecieron 20 al DF, dije, no, o sea, olvídalo, no, no, no puedo estar enjaulado, no puedo, este, pero te vamos a poner un guionista, lees el teleprompter, o te ponemos chícharo, y no presentes rock, eso no va a pegar, y dije, ahora menos, güey, menos, cómo, entonces, a mí me gustaba mucho rock en español, y dije, no, yo lo puedo hacer desde Monterrey, pues tenemos un plato para transmitir via satélite, y cuál es el problema, y me dijo, no, mira, como tu programa es muy pelado, imagínate, lo que saques el viernes de 10 de la noche a 2 de la mañana, lo vamos a grabar, y sale el sábado de 12 de la noche a 4 de la mañana del domingo, y el del sábado en inglés, lo vamos a pasar de 12 de la noche a 4 de la mañana del lunes, güey, madre, está bien, me vale, yo nunca lo vi, por unicable, cablevisión nada más, pues de ahí se le ocurre a alguien, pues hacer una especie de copia, y nace el calabozo, el calabozo, y llego yo al Cervantino, en el 9-5, y la raza, desvelados, 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 y yo, qué onda, güey, de dónde son ustedes, de Guadalajara, ¿a poco lo ves? güey, o sea, yo no tenía ni la menor idea, ni la menor idea, y entonces se me ocurrió ahí, dije, voy a hacer unos promos, a ver, júntense, de dónde son ustedes, no, pues nosotros venimos desde Mérida, ah, hola, qué tal, desvelados, nosotros venimos desde Mérida, y no se duerman, siguen viendo, desvelados, entonces empecé a grabar a gente de diferentes lados, a grabar promos en el Cervantino, y estando ahí, se nos ocurre, no me acuerdo si fue a Liz o a Pepe, vimos unas chavas de Monterrey, a las 10 de la mañana, revolcándose con unos gringos, hasta el cepillo peralta de cervezas, o lo que hubiera, en el jardín de la iglesia, güey, en frente de la plaza principal, dices, bueno, de perdido honremos el pasto sagrado, allá está la plaza, güey, revólcate allá, güey, entonces, pues Pepe empieza a grabar, y yo dije, no puede ser, o sea, esto es un cervantebrio, pues no creas que nos nominaron, un premio nacional de periodismo, por investigación periodística, a raíz de los abusos del alcohol en la juventud, y yo, ¿qué estás hablando, güey? Y nada más dije, cervantebrio, que lo que oía una señora decirlo, ¿no? Y luego estuvo bien chistoso, porque esas chavas de Monterrey, de que las grabamos, grabamos una chava que se encarga, estaba tocando el tri, y empieza, como ya no cabía la gente en el antro, empezamos en la calle a bailar, oye, pues las empezaron a subir a los hombros, y se fue, era una holandesa hermosa, o sea, desafiaba la gravedad, dejémoslo ahí, de anime, o sea, se empieza a aclarar, y la raza se empezó a asustar del municipio, y apagaron las luces, entonces, tenemos la toma preciosa, así del contraluz, donde se ve el farol, y se acomoda Pepe, donde le da la luz en el pelo, güero así, y se ve la silueta de Dios de mi vida, y muchas cosas que grabamos así, medias, como que impropias, para la televisión Reggio Montana, ¿no? Ya habíamos ido a un, a la isla del padre, y grabamos un concurso de camiseta mojada, fuimos al primer programa, que sacó un concurso de camiseta mojada, súper editado, porque es donde se voltea la gringa, o no se podía, no se podía ver, oye, luego bien chistoso, porque todo el mundo, ah, chuyo Ortiz, y volteaba la cámara, no, tengo novia, muy divertido, bueno, entonces, hacemos el programa del Cervantino, y dije, no, no lo voy a poner, o sea, si yo ya traía en mi cabeza, una idea de un programa, entrevistamos a Cecilia Todd, que era la Tania Libertad, que en entonces, estuvo Luis Miguel, estuvo Armando Manzanero, contratamos un globo, para volar por arriba, del Cerro del Cubilete, en León, o sea, hicimos muchas cosas muy padres, y me aprendí de memoria, la historia de la Londra y de Granaditas, total, lo hicimos totalmente cultural, era, reportajes de Alvarado, de Desvejados, y entonces, obviamente, mezclado con el gran silencio, tocando ahí, lo que hicimos con Cecilia Todd, fuimos a visitar el Museo de las Momias, y entonces, hago el promo, regresando, y todo era en rollo de una pulgada, no existía editar en tres cuartos, y menos en la beta digital, con el shuttle, y ni siquiera ahorita, que ya tienes el lado de Premiere, o el software este, que te lo hacen automático, bueno, este sábado, en Desvelados, lo mejor de la vigésima tercera edición del Festival Cervantino, con el gran silencio, Luis Miguel, quien se quien, Guacha Guacha, Cecilia Todd, las Momias de Guanajuato, y la Londra y de Granaditas, no te lo pierdas, desvelados, nadie lo vio, con lo mejor de la cultura y las artes, entonces yo me mega encabrito, dije, no puede ser, y ahí se me ocurrió marketing, shockear y provocar, resulta que antes de que lo sacáramos, nos habla, la hermana de la que grabamos, hasta el cepillo Peralta, revolcándose con el gringo, y resulta que la hermana, era asistente de alguien, de alguien, de alguien, de una empresa, chuchuchú, top 10, y entonces le hablan y dicen, güey, prohibido, no pueden sacar nada, y entonces me manda a hablar Gilberto, pues que grabaste güey, pues esto, no lo vais a poner, no lo voy a poner Gilberto, mira aquí está ya el guión, esto es lo que voy a hacer, ah ok dale, pues no lo vio nadie, entonces me encabrito, nadie me comenta, porque no había rating ni medición, o sea era lo que veíamos en la calle, lo viste, no pues es que la cultura no se me da, entonces se me ocurrió hacer un prom, este sábado en Desvelados, todo lo que no viste que hicieron tus hijas, en el Cervantino, no me grabes con Ramón, la silueta, y luego, debido a la naturaleza del contenido, Televisa Monterrey transmitirá este programa, solamente en la noche, pues Desvelados ya era en la noche güey, pero el pinche promo estaba, mira me puse chinito, estaba bien güerco, y se me hacía fácil, y ponemos el promo, y todo el mundo dijo, güey hay que verlo, no le cambié nada, fue exactamente el mismo programa, el mismo tour, y todo el mundo lo vio, esperando a que saliera la encuerada, y la borracha, claro, si no mames, si pues es que es el como ahora el hook, el ganchito lo mató, el clickbait, el clickbait es primero, el clickbait de, encarcelarán al jugador de Chivas, que le arrancó un brazo, con un petardo explosivo, al reportero de Milenio, y no es cierto, o sea, si quieres saber quien es el jugador, dale click aquí, era una pinche brujita, claro, era una paloma de 10 pesos, bueno eso es tema de otro podcast, entonces, empecé a mezclar un poquito, de lo que sabía de mercadotecnia, un poquito de lo que sabía de economía, un poquito de lo que sabía, de ser DJ de la vida, con el programa, y lo más importante, era hacerle caso a la gente, mientras la gente estuviera contenta, sabíamos que nos iban a ver, bien divertido, bien divertido, desvelados duró, cuántos años compadre, o sea, en Televisa, y luego te fuiste a, ininterrumpido, cada fin de semana, ininterrumpido, 13 años, 13 años, 13 años, nada más falté dos veces, en 13 años, por, por causas, una médica y la otra, cuando conocí a mi esposa, y por ejemplo, cuando me iba al festival Acapulco a conducir, que me invitaron mucho al festival, dejábamos grabado un tour, entonces, de que, ah, si vamos a ir a ver a Metallica, a San Antonio, o vamos a ir a ver a Rolling Stones, pues lo guardo para el sábado, que no voy a estar, porque me voy a, me voy a, entonces, la verdad es que nunca dejé de salir, con excepción de que me dio un shock anafiláctico, soy alérgico a la penicilina, y, y aún así transmití desde el hospital, y, y luego cuando conocí a mi chiqui baby, al amor de mi vida, ella es de Saltillo, entonces, me quedo en Saltillo, dije, nada, aquí me quedo, porque me tenía que regresar a las 9, y ya hemos llegado a las 8 al restaurante, y todavía no me servían, y entonces dije, no, pues aquí me quedo, entonces hablo a Monterrey, y le digo, oigan, pongan esto, y esto, y esto, están en la entrevista de Café Tacuba, y metan esto, y eso, y ya, de 11 bloques, pues salgo en 5, va, alternenlos, y listo, oye, mi mamá prende la tele, y no me ve, ñacas, o sea, si había celulares, pero no era como ahora, este, le habla a los bomberos, a la policía, a los federal de caminos, a Televisa, a todo el mundo, donde está este güey, si sabía que yo me iba a ir a Saltillo, a cenar con, con Esperanza, y entonces me habla, donde estás, y yo en Saltillo, y, y el programa, y como que, yo la huí que pensó, nunca has faltado en 13 años, güey, o sea, qué pedo, y dije, qué pasó, sí, sí, no, y yo no, me voy a quedar a cenar con Esperanza, al ratito me regreso, no te preocupes mamá, ah, bueno, ok, con cuidado, clic, y ahí fue cuando mi hijo, ya lo perdimos, eso es serio, perdimos, oye, me esperé 30 años, a ver si se salían de mi casa, y nunca se quisieron salir, hombre, ay, chile, oye, dentro de estos 13 años, empezaste, tú decías, muy tranquilo, en un juego, ¿cuándo empezaste a meter grupos? primero, ir los ballets, debe haber sido 9-2, cuando fueron los ballets, quality, sigue yendo, no, antes, sí fue, sí fue mi Dani de quality, pero, fue Joe Sweetness, MCI's Turbos, Los Vagabundos, iban a bailar, wey, ok, y entonces los veían en la tele, y poníamos el teléfono, entonces los contrataban para los 15 años, entonces como ellos ganaban lana, era, eh, wey, invítame otra vez, y un día, no me acuerdo quién fue, debe haber sido el spank, y dice, wey, puedo rapear en el break musical, pues dale, wey, pues el programa lo hacía la gente, dale, y empieza a rapear, wey, el de Joe Sweetness, y entonces el otro wey dijo, ah no, yo también, wey, y entonces organizamos el primer concurso de rap, ese debe haber sido, en verano de 9-2, ok, coincide, con que son los 25 años del tri, en el estadio de los sultanes, el nuevo estadio, y para promoverlos, me dicen, oye, este, pues que se arme la tocada en desvelados, no has presentado grupos, y yo, no, más que los raperos, ah bueno, nomás necesito esto del backline, que es un backline, wey, o sea, no tenía la menor idea, pues por intercambio, conseguimos un sonidero, y si yo llevo la batería, la amplia de guitarra, la amplia de bajo, este, y los micros, ok, no, pues me salió jale, wey, con la pena ya me fui, y yo, wey, pues llega Alex Lora, el programa empezaba a las 11 de la noche, y llega a las 9, 9 y media, no hay ni madre, y él mismo dijo, no, 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 ahí hay unas congas, que eran de otro programa, tráemelas aquí, pónmelas aquí, dale un micro al wea para la armónica, chela, me ayudas con los coros, sí, ponme un micro para mi guitarra, y mi voz, y se aventó el primer acústico, en la historia de la televisión mexicana, Alex Lora, el estudio hasta la madre, era el estudio de Pipo, y tenía sillas, wey, pues todas las sillas rumbadas, todo el mundo parado así, wey, las, las, las barditas, wey, que eran para que los niños no se atravesaran las cámaras, pues imagínate, los pinches peladones, wey, y entonces cuando toca el tri, ya muchas bandas dijeron, eh, wey, yo también, yo también quiero, eh, cabe mencionar que antes, eh, como no teníamos con qué empezar el programa, nos íbamos a diferentes lugares, empezábamos desde el, el Cerro Lobispado, ahí con las parejillas que estaban en el Brincolín, que era un restaurante de sushi, el Fajimechi, que estaba ahí al lado, claro, y nos íbamos a diferentes lugares, y que el, que las grutas de García y no sé qué, y ya veníamos en vivo transmitiendo, y llegábamos al estudio, ok, y entonces una vez fuimos a una fiesta, y estaba tocando una banda, y la primera banda que tocó en Desvelados, se llamaba, a la madre, se me acaba de ir, Roberto, ah, no puede ser, güey, el Alzheimer, nunca se me había olvidado el nombre del grupo, bueno, ahorita me acuerdo, pero eso fue igual, fue en verano del 92, entonces el tri toca en septiembre del 92, y ya las demás bandas, 9, 3, 9, 4, empezaron a llegar solas, yo quiero tocar, yo quiero tocar, yo quiero tocar, y así empezó, pues el Gran Silencio, Jumbo, Panda, Kinky, Longoloides, Doña Bárbara, que tenía a Mariana, una mujer baterista sensacional, muchas bandas desfilaron y pasaron por, por Desvelados, sí, cabrón, fue un aparador enorme, güey, bueno, motivo que las bandas del DF venían para acá, pues ahora sí que la avanzada regia creía, man, Desvelados, ahí empezó a un chino, muchas gracias, y sabes que el nombre no lo acuñé yo, yo ya tenía Radio Desvelados desde el 9, 4, mayo del 9, 4, en D95 Chihuahua y en D99, primero en FM2 y luego en estos dos canales, y me enlazaba con Ricardo Bravo, el de la revista Nuestro Rock, que también tenía un programa de radio, entonces él me, por teléfono, le hablaba y él me decía, oye, acá en el DF este grupo y tal y tal, y por paquetería, por correo me mandaba los cassettes, entonces poníamos la música de fondo, mientras tocaban las bandas, y él me hablaba de las bandas de Chilangas, y yo le hablaba de las bandas de Monterrey, entonces teníamos ese intercambio, viene la batalla de las bandas en Rocotitlán, y se inscriben varios grupos regios, entre ellos Zurdok, entonces me habla y empezamos a hablar, oye, ya vi que vienen varios regios, sí, ahí te los encargo, esta banda está chingona, tocan muy bien, ah bueno, pues el siguiente jueves me habla y me dice, güey, nos voló la cabeza a todos, güey, o sea, estaba el cha de fobia de juez, estaba Ricardo Bravo, estaba otro chavo que escribía para Javier Velasco, que escribía para el Universal, cronista oficial de Caifanes y un tipazo, ha ganado premios al Faguara por sus libros, eran cinco jueces, y dice, güey, nos volaron la cabeza, o sea, ya me valen madre las otras eliminatorias, creo que estos vatos ya ganaron, y me dice, Ricardo, ¿quién más viene? ¿quién más viene de avanzada? Y ahí nació el término, la avanzada regia, porque no sabían en el DF cómo ponerle este movimiento, que empezó en el 94 con Zurdok, hasta el 2000 con Genitalica, o sea, todas estas bandas, Cabrito, Espantosas, El Gran, Inspector, o sea, parte de este movimiento, que ya hacían música desde antes, pero como que de repente, todo el mundo volteó, oye, ¿qué está pasando en Regiolandia? Sí, como lo que está pasando con los comediantes actualmente. Es correcto. Es más, el primer programa de mi compadre Franco Escamilla fue Desvelados. Imagínate que el programa tenía muchos fans, ah, porque en Semana Santa yo hacía un programa con un pastor, un sacerdote y no me acuerdo quién más, no era rabino, pero eran de tres religiones, ¿no? Y entonces hablábamos del verdadero significado de la Semana Santa y tocaban grupos de alabanza, tanto católicos como cristianos. Y entonces el programa se empieza a hacer de no manches y nos piden que organicemos un concurso nacional de canciones de alabanza para regalarle un CD al Papa. Ah, cabrón. Y lo organiza Toño Berúen, que era manager de Magneto, que ha venido 10 veces a Desvelados, manager de Mercurio. Y dice, ahora le Juan Ramón vas, y el que gana el concurso, Franco Escamilla. No, eso es mamón, güey. Te mando un abrazo a mi compadre. Etiquétanme a mi compadre, Franco, por favor. Esa me gustó para el clip. Sí, güey. Desde que dijimos. Fíjate que esa no me la sabía. Pero eso que dices también de Desvelados, es una cosa bien cabrón, porque mucha gente lo veíamos, pero la, la, ¿cómo se puede decir? Toda la pinche dualidad que había. O sea, un día era rock, un día veníamos lo todo para cantar, y luego de repente tenías. Sí, la versatilidad, la versatilidad, y luego un día eran más cosas de rayados, y te hallabas un desná derecho y derecho. Pero era porque la gente, pero era porque la gente lo pedía. Exacto, es por cómo nació el proyecto. Es más, Wichy Band, me habla, no me acuerdo si fue el hijo de, de Lalo la changa, que en paz descanse, me habla y me dice, eh, mi jefe quiere ir ahí contigo. Ah, pues que venga. Y cayeron, güey, después de una boda. Y el pinche show, güey, nos tenían a todos atacados de la risa, güey. Eran unos monstruos, güey. Wichy Band. Eran unos monstruos. Y era comedia con música. Sí, sí, sí. Y luego, oye, pues invita a Lalo La Palma y a, después de, después de que falla el penal, mi compadre Beto García Aspe, que es del 10, del 11 de mayo del 69, falla el penal, Héctor, no, Lalo, Lalo La Palma, no Héctor San Marino, Lalo La Palma, hace en cámara lenta, de donde le pega y, no, ve, así, entonces, pues invítalo, pues ve, y no, güey, la raza atacada de la risa. Está en qué horror. Y como yo ya trabajaba en, en milenio, eh, me acuerdo que, ah, no, ese fue en Francia 98, lo de Sálvese Quien Pueda fue en Francia 98, pero fui al campamento de concentración desde, de, de la selección en el 9-4, y luego hicimos un tour, el tercer, no es cierto, 1, 2, 3, el tercero fue Michael Jackson, el quinto tour fue el 18 de junio del 94 al Mundial de Estados Unidos, México, Italia, que empatamos 1-1, Marcelino Bernal, y ese día, porque los derechos los tenía Sky, sí, traía una cámara digital de mi mamá, una cosa así, envuelta en la bandera, me mandó a hacer una bandera de 9 metros por 3, pero me dijo, abre la bandera para verte en la tele, no me dijo, aquí está la bandera para que esconde la cámara, y entonces con la raza que íbamos del tour, que éramos 17 personas, tápenme, y yo grababa, y cuando cae el gol, pues gol, gol, y ahí estaba Emilio Escárraga, y Emilio dice, ¿cómo metiste la cámara, güey? y yo, pues enrollada en la bandera, y grabaste, sí, pásame el material, y ahí nació, la toma del aficionado, de una jalada, que dije, vamos a grabar, y gol, gol, o sea, y todos brincando, y la cheve, nada más los mexicanos, aventamos cheve cuando cae gol, güey, los italianos volteaban y, güey, no nos ganaron, empataron, güey, sí, los italianos querían que aventáramos pizzas, y otra parte importante es, ahorita nos decías, de un día para otro cambiaste de Televisa a Multimedios, ¿cómo estuvo ese pedo? Por Televida, o sea, a mí me contratan, a ver, me gradué de Economía, ya no estaba haciendo Servicio Social, ya trabajaba en Manamex, me salgo para terminar mi último semestre, y cuando regreso, oh sorpresa, por recorte personal, ya no está en tu plaza, y entonces dije, bueno, pues la maestría, y pues le voy a meter a la tele, y empiezo con eso, le empiezo a poner más cariño a mi agencia, y me hablan y me dicen, oye, en Banor te necesitan un director de Mercado Técnico, dije, no, pues voy, entonces entro, debe haber sido así, 9-6, entro en octubre del 9-6, a la dirección de Mercado Técnico, y yo todavía estaba en la tele, pero imagínate que en la tele salía en pijamas, güey, diciendo güey y con gorra, y acá en Banor te andaba trajeado, y con mis lentes y la madre, entonces me hizo Tom Ruiz, que en paz descanse, que era el director brazo derecho del Maseco, y otra vez las oportunidades, don Roberto González Barrera, que en paz descanse, dueño de Gruma y dueño de Banor, que en paz descanse, patrocinaba un encuentro de jóvenes en acción, en Cerralbo, y estos encuentros, imagínate que llevaron a Julio César Chávez, fue el Gran Silencio, fue Siboldi, fue Ana Guevara, antes de que decidiera, ok, o sea, llevaron a muchos, para motivar a la raza, de los municipios aledaños, no del área metropolitana de Monterrey, pues a sobresalir, a buscar, a que vean que si se puede, ¿no? Entonces era un evento muy padre, que yo tuve la oportunidad, de ayudar en la organización, y aparte conducir, por 10 años, entonces ya me conocía a Don Roberto, porque él siempre iba a entregar los reconocimientos del final, y pues no conocía mi faceta de economista, y no sé cómo alguien me recomendó, y me mandan a hablar, entonces entro a la dirección de Mercadotecnia, y otro me dice, oye, o esto o esto, y yo, cheto, no, pues déjame, me salgo de la tele, y donde me voy a salir de la tele, pues se enteran en TV Azteca, y me habla Pato, Patricio Rubio, era el director comercial, y me dice, pues vente a TV Azteca, tráete el programa para acá, pues el programa es tuyo, y pues te pagamos lo mismo que el banco, y lo podemos transmitir a nivel nacional, porque aquí está la unidad terrena, y guacha, 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 entonces, pues a la semana, me habla Federico Arreola, de Multimedios, y me dice, no, aquí vas a ser director de nuevos proyectos, y vas a tener el doble de sueldo que te ofrece TV Azteca, pero no te vas para allá, no, pues lo que tú digas Federico, Pancho González quiere hablar contigo, entonces tuvimos esa junta, Pancho González, Federico Arreola, mi papá y yo, y me dice, wey, a ver, está creciendo mucho el grupo, queremos que seas el director de nuevos proyectos, pero, cada proyecto tiene que entrar patrocinado, o sea, si nos interesas tú, igual como me decían de chiquito, pues no cantas, pero sabes hacer bien maromas, bueno, pues digo, sí tú, pero nos interesan tus clientes de tu agencia, o sea, tráetelos para acá, porque al final del día, ningún medio de comunicación es hermanita de la caridad, o sea, los medios de comunicación son un negocio, ¿verdad? Y entonces, entro el octubre del 97, entro a Multimedios, y en una junta con el señor González, me dice, oye, un lunes, si nos traemos desvelados para acá a Multimedios, este, ¿te puedes traer a tus clientes? Sin problemas, señor González, ah, bueno, empiezas el viernes, no, espérenme, señor González, este, no tengo cortinas, no tengo grupo, no conozco el estudio, o sea, ah, porque lo primero que hice de nuevos proyectos fue conocer a la raza, y ver qué deficiencias había en tele, y qué podíamos mejorar, Entonces, pues todo un análisis, ¿no? De qué faltaba, ¿no? Y entonces, pues sí conocí el estudio y los camarógrafos, pero, pero dice, oye, pues no sé qué máquinas tienes, porque no me metí aquí ni acá, o sea, no tengo cortinas, no tengo nada, y voltea y me dice, no lo contraté a usted por ser un pendejo, no, señor González, claro que no, y el viernes, control machete y la flor de lingo, dos estudios llenos, más 1200 personas en la calle, nos mandaron el Jumbotrón de Boots, ¿te acuerdas de Boots? Estamos en unos cigarros que ya no existen, y el Jumbotrón era un tráiler que tenía una pantalla gigante que se levantaba, pero eran foquitos, o sea, no era del ex como ahorita que se ve en ultradefinición, no sé, te tenías que ir como 100 metros para que se viera la imagen, güey, o sea, y entonces el Jumbotrón ahí, para que la raza de afuera viera los grupos, güey, y así empecé, de un día para otro se acabó en Multimedios, Televisa, y entré a Multimedios, y empezó, fue el primero de noviembre del 97, con control machete y la flor de lingo, casi nada, muy divertido, muy divertido, no me acuerdo, oye, y aparte, este, ahí seguía siendo igual, de las 11 de la noche, no, de 10 de la noche a 2 de la mañana, porque te digo que en febrero del 9, 2 o 9, 3, no me acuerdo bien del año, decide Televisa cambiarlo, ajá, de 10 de la noche a 2 de la mañana, o sea, en lugar de 8 horas o 9 seguidas, pues 4 y 4, sí, pero, pero a lo que iba es, también es esa verdad, es maratones, sí, cuando cumplíamos el aniversario, cada 13 de diciembre, era un programa especial, las 9 horas, 9 horas, el programa del recuerdo, y el sábado pasábamos un tour o algo grabado, 9 horas, entonces de 12 hasta la mañana, y siempre nos íbamos a la basílica, salíamos del programa a las 6 de la mañana, y nos íbamos a la basílica, este, por los hot cakes con cajeta, y a darle gracias a la madre de todos los mexicanos, por todas las bendiciones, esos programas también estaban bien bañados, buenísimos, buenísimos, y la verdad es que, como decíamos ahorita, una, creo yo que fue una escuela para todos, porque ahí muchos, a los que nos gusta ese tipo de música, estoy seguro que desvelados es donde lo sacamos, a lo largo de esta generación, porque, si había radio, si había todo, pero, desvelados y desvelados lo ponía, es porque ese grupo tenía algo, fíjate, me invitaron, me invita Marusa, manager de Caifanes, que esa fue a otro home run, nos invita a la gira de Caifanes por Colombia, y estando allá en Colombia, no en Santa Fe de Bogotá, pero creo que fue en Cali, o en Cartagena, no me acuerdo, junta a todos los rockeros, a todos los músicos de ahí, y entonces, pues conocimos a Rubén Bladés, conocí a Equimosis con Juanes, conocí a una banda de punk, muy, muy adelantada, su época, que se llamaba Juanita Dientes Verdes, conocí una banda electrónica, que se llamaba Estados Alterados, y conocimos a Shakira, y a Terciopelados, entonces imagínate que ahí, conocimos a todos, y entrevisté a todos, y pues llega Juanes a Monterrey, y ven y tocan una almohada de oro, o sea, hizo un dueto con Jumbo, y con el gran silencio, o sea, como que hizo mucho click, 96, 97, y la primera vez que viene Shakira, a entrevista, de repente me hablan de Sony, y me dicen, güey, ¿qué hiciste? ¿y ahora qué hice? porque todo era culpa de Desvelados, lo bueno y lo malo, pues Shakira quiere que seas el primero, que en la entrevista, ah, pues es que la conocí en Colombia, pues no sé, güey, súbete un avión y vente, y entonces tuve la oportunidad, de entrevistarla, fue cuando, con su, con su disco de pies descalzos, en el 96, entonces, como que, pero fue, pero, pero muchas cosas, fue aprovechar la oportunidad, y me acuerdo tanto, de la, de la, parábola esta que cuentan, tanto en sinagogas, como en iglesias, de que está, está el río subiendo el cauce, y el señor se sube al techo, y empieza a subir el agua, y dice, no, no, oye, pasa una lancha, eh, güey, súbete, no, Dios me va a salvar, sí, 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 y el vato se encaba y rezaba, y en eso pasa un árbol gigante, y dice, ah, brinco, no, no, Dios me va a salvar, y luego un helicóptero, güey, no, no, Dios se me va a salvar, pues se ahoga, y se muere, y se va al cielo, y voltea con Dios, y le dice, ¿qué pasó, güey, qué pasó, de qué, te mandé una lancha, te mandé un árbol, te mandé un helicóptero, no aprovechaste las oportunidades, entonces, como que la vida, en mi vida laboral y personal, en la vida y en la cancha, me he ido llevando, por estas oportunidades, que como buen regio, güey, con cuál regio sabes que diga que no algo, le atoras, nunca dice, claro, y se chingó, güey, entonces, aproveché las oportunidades, y como dice mi mamá, pues creo, más que coincidencias, en diocidenses, entonces, siempre estoy muy agradecido con el de arriba, por todo lo que ha hecho por mí, mi familia, y creo que cuando las cosas las haces, va para clip, va para clip, creo que cuando las cosas las haces con el corazón, se convierten en magia, y la magia dura para siempre. Sí, definitivamente, el hecho, fíjate, desde cómo nace el tema de desvelados, cómo se va dando, güey, o sea, son cosas que no están planeadas, no, son cosas que muchas veces, aquí lo vemos, güey, nosotros lo vemos, vemos de repente, ¿sabes qué, güey? Este video va a ser un p***o, güey, vas a ver, cabrón, y lo subes, y en la madre, güey, pues es qué pedo, y al que menos le postabas, ah, su pinche madre, güey, está hasta el tronco, entonces, el hecho de que haya sido así tan genuino, tan espontáneo, tan orgánico, como se le llama el concepto ahora, güey, pues hizo que nació con Ángel, güey, nació con Ángel el proyecto, y por eso tuvo el éxito que tuvo, y sigue teniendo, sí, claro, güey, y como dice Eder, fue un aparador en esa época para los grupos estos de la avanzada, que definitivamente todo mundo, o sea, todo mundo era el que los comerciales de joya, güey, porque los sacabas tú, porque el no te dudar más sigue habiendo desvelados, yo creo que fue un, un, una frase, güey, que todo regió, las caravanas, las caravanas, oye, estaba cabrón lo que dice Chelesi, y también ahorita, eso es algo bien importante, la almohada de oro, güey, esos premios que, lo pensamos ahorita, y yo me, para mí era normal ver la almohada de oro, pero, si lo pensamos ahorita, era una cosa, o sea, bien trascendental, era, era un pal norte con entrega de premios, exacto, era una, ahorita, antes lo veíamos, yo me acuerdo, dice, bueno, pues, está con madre, verdad, pero si lo vemos ahorita, y te dices, juntabas a toda la crema y nata, y aparte, la entrega de premios que, era una cosa, era democrática, la gente votaba, la gente votaba, y aparte, ahí, ahí estaba en verdad, el mejor grupo que la gente más quiere, así es, totalmente, teníamos un notario que contaba, no había internet, güey, la gente iba a Morelos a juntar firmas, a la macro, y llamadas, y entonces eran nueve categorías, y entre las premiaciones de mejor video de vocalista masculino, femenino, grupo de rock, grupo de pop, video de vanguardia, mejor director, video estudiantil y video del año, entre esos tocaban bandas, y tocaban cuatro o cinco rolas, pero al aire salían dos, sacaban dos, entonces, pues, era un festival, güey, un fiestón, era un fiestón, era muy divertido, y siempre lo dije, Desvelados es un programa de la raza, por la raza y para la raza, siempre lo dije, y fue muy divertido hacerlo, y yo creo que, mis hijos no tenían idea tampoco del programa, hasta que los invité en pandemia, fuimos a los palcos Tecate a ver a Caifanes, que eran palcos así separados, y todos separados por pandemia, y estando ahí, me ve Marusa, que la quiero mucho, aunque a veces ella no me quiere igual, porque soy muy hiperactivo, pero me quiere mucho, nos pasa adelante, ayuda con mi esposa y mis huercos, y Saúl dice, quiero agradecer a mi compadre Juan Ramón, cumpliendo 30 años con Desvelados, muchas felicidades, porque Caifanes es lo que es, por él, y yo llorando, güey, de que no mames, güey, y mis hijos, ah, chinga, ¿quién eres, güey? ¿Por qué te está felicitando? O sea, ¿qué hiciste, puñets, no? Mis hijos así, y yo, ah, Saúl, te amo, ¿dónde te pongo un oxo de tres pisos, con árbol al centro? Todas las cajas abiertas, kosher, vegano, y pet friendly. No, muy agradecido, la verdad es que, digo, Desvelados fue una ventanota, y creo que se le atribuye mucho a Desvelados y Radio Desvelados, el éxito de muchas bandas, pero si no hubieran tenido talento, no hubiera pasado nada. Puedes tener el mejor marketing del mundo, puedes hacer la mejor campaña del mundo, pero llega la raza a comprar el producto y dice, pues sí, no hay repeat customer. Es así, sí, pero también hay que tomar en cuenta que talento puede haber mucho, güey, pero si no está el, el, el aparador, quién se da cuenta. Es una combinación. Sí, no, es una combinación. Y sabes que me siguieron la onda muy bien, en aquel entonces estaba la asociación de rock regio, Arre, fíjate, ¿hace cuánto, Arre? ¿Hace cuánto? Y era Zoraida, era Zoraida Rodríguez, y ¿cómo se llama esta niña? La que estaba en la duda, bueno, éramos todos los medios, nos juntábamos en el Smile Burger de Ricky Toraya, que era nuestro jarro café, nos juntábamos a platicar de demos, oye, me llegó este demo, este demo, y proponíamos este mes, vamos a darle candela en radio, prensa, tele, todos los periódicos, en todas las estaciones de radio, en todos los fanzines estudiantiles, a esta banda, vamos a promoverla y masificarla. Entonces creo que tuvo mucho que ver, que aunque Desvelados era la ventana muy grande, estaban todas las revistas estudiantiles, todas las estaciones de radio estudiantiles, estaba el norte, estaba el diario, estaba el porvenir, con tema de rock. Está chingado. Sí, fue muy divertido. Y sigue siendo, Facebook y YouTube, para que lo vean. Sí, correcto. ¿Y cómo fue el cambio para ti de pasar de la tele, a luego, ahora que estás en redes? Fíjate que cuando me salgo de Desvelados, que porque nació José Antonio, yo no lo veía, yo tenía mi chamba en multimedia, y digo, y no me quejo, porque yo recibía seis cheques, o sea, no me quejo, porque trabajaba 29 horas al día, y estaba acostumbrado, pero no es lo mismo cuando tienes 21, cuando tienes 31, ¿no? Y yo no veía a mi hijo José Antonio, porque aparte yo fui fundador de Milenio.com, entonces, yo salía a las nueve de la noche, de la chamba normal, y a las once me iba a Milenio, y llegaba a las tres, cuatro de la mañana a la casa. Y entonces, llegó un momento, y dije, ¿sabes qué? Bye. Tuve broncas con un vato, que me jineteó unas comisiones, estaba muy, muy enojado, y voy con el señor González, y digo, ¿sabe qué? Ya me voy, cuando se te muere un vicepresidente, háblame, o sea, no puedo, o sea, imagínate, yo tenía 31, y el que me seguía, en el escala organizacional, tenía 60, entonces, creo que era otra generación, otra mentalidad, otras ideas, o sea, yo trabajo de nueve a cinco, y es de como quieras, y nosotros trabajábamos, de ocho de la mañana, a cuatro de la mañana, y entonces, me salgo de Multimedios, me tomo tiempo de gringo retirado, para planear a Mariana, y fue lo más satisfactorio, que pude haber hecho, porque nunca he sido una persona, que necesite el escaparate, o sea, me vale, o sea, la neta, me vale, puedo estar en Timbuktu, o puedo estar en donde sea, y no es de que, ah, el reflector, déjame grabar una historia, para que sepan que estoy aquí, me vale, la verdad, entonces, no lo necesité, el programa estaba diseñado, para que no importa quién lo condujera, fuera un éxito, y tan es así, que Merla y Claudia Ruiz, lo hicieron increíble, lo hicieron muy bien, o sea, pasamos de 25 patrocinadores, a 21, por como quiera, ningún otro programa, tenía 21 patrocinadores, ninguno, y el retorno a inversión, era una locura para Multimedios, pero pues a alguien ahí, pues este, le reclamaban en las juntas, que no se le ocurrían cosas creativas, que por qué no había lana, y por qué no metía, y entonces dijo, sabes qué, para que no estén jodiendo en las juntas, mejor quito el programa, entonces inventó una barra, y quitaron desvelados, y dije, pues si ya lo hacíamos por internet, desde el 96, que fue ese primer programa, en transmitirlo por internet, pues vamos a seguirlo por internet, y lo seguimos por internet, pero de eso platicaremos, ah, no, perdón, perdón, sí, sí, no, no, qué chingón, y eso que el primer programa transmitido en internet, no es cualquier cosa, en el 96, y no fue idea nuestra, llegaron unos chavitos del TEC, bueno, chavitos, porque pues yo tenía 26, y ellos también 25, 24, y era una cámara conectada a una computadora, que tomaba, en lugar de 29 cuadros, o 24 de cine, tomaba 15 cuadros por segundo, y entonces nos veíamos así todos robotizados, el audio, güey, 52 kilobaudios por segundo, un asco, se oía, pues te conectabas por teléfono, entonces se conectaban dos personas, o sea, no era como ahora, es más, no había navegador, usábamos Verónica o el Wise, y era pantalla verde, no había, no había pantallas de colores, entonces era 191.255.13.255, y se veía la señal de desvelados, ¿no? Entonces, así empezamos, y desde el principio siempre decidimos que desvelados fuera multiplataforma, o sea, al anunciante, al patrocinador, le vale 18 acres de cuerda para lanzar toros, si tu anuncio se ve en el celular, en Facebook, en YouTube, o en la tele abierta, le vale mientras se vea tu anuncio, mientras se venda su producto, entonces siempre hemos tratado de que desvelados sea multiplataforma, y ahorita pues te digo, seguimos en Facebook y YouTube, a lo mejor no es el mismo alcance, pero la diferencia es que, yo sé exactamente cuánta gente me vio, porque no puedes engañar un IP, porque aunque tengas un VPN, tengo un IP, y sé dónde estás, no sé si atrás de la pantalla hay tres personas, o es en un bar, o es en una tele Samsung de las digitales de ahorita, pero es un IP, y le dices al patrocinador, oye güey, si no llego a los 20 mil views, pues compro en Facebook, entonces compras mil pesos de publicidad, y lo ven las 10 mil personas que necesitas, es correcto, entonces a tu patrocinador le das la seguridad, que lo va a ver tanta gente, totalmente, entonces ha sido muy divertido en la transición, ha sido un aprendizaje, la verdad es que nos tropezamos muchas veces, en el área de marketing y redes sociales de Eureka Media, cometimos muchos errores, y en desvelados también, o sea, hemos cometido muchos errores, no hemos sido perfectos, pero el secreto es hacerle caso a la gente, si la gente le gusta tu ribay, no le muevas a la receta güey, si le gusta la rachera con tortilla de harina güey, no le muevas a la receta, no es que le tengo que dar mi toque, cállate los cinco güey, o sea vende, claro güey, definitivamente, perdón es término regio, no se me, definitivamente, compadre, quiero mover un poquito la brújula de helado güey, o un muchito, o un muchito, los rayados güey, si compadre, que pedo con los rayados, mira mis canas güey, como se dio, como se dio, ah yo pensé que como van ahorita, no no, como se dio ese acercamiento con el club, bueno, para, en desvelados, ya hacíamos un ritual, mi mamá me mandó a hacer una bandera, mi mami hermosa, grandota, porque no había, con la M del Monterrey, con esta M, claro, sí, y entonces poníamos veladoras, porque a lo que más aspirábamos en aquel entonces era, el clásico, el clásico, y a ver si pasábamos a la liguilla, éramos el Mazatlán así, no, no, el Zacatepec, güey, o sea, fuimos malitos un tiempo, sí, mucho tiempo, ambos dos equipos a la par simultáneamente juntos en paralelo, o sea, nos iba mal, y entonces nosotros poníamos veladoras y hacemos un ritual, y madreábamos de que si ganó el Monterrey es que jaló la danza, y si no jaló es que porque va a llover mañana, no, danza la lluvia, y coincidió que en el 94 entra Griselda Salinas, nueva conductora, y vamos a ver a los Rolling Stones, hicimos un programa en los Rolling Stones increíble, 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 y me habla Jorge Lancanao, en Ingeniero, y me dice, no sé cómo consiguió mi teléfono, me dice, qué buen programa, le digo, oye, Ingeniero, este, pues no es para ti, desvelados, es para la raza, güey, yo soy rockero, y dice, yo vi el programa de Rolling Stones porque son roles de mi generación, y no me dijo así, pero así lo tengo grabado en mi memoria, te mamaste, te mamaste, qué programa, dónde te deposito, o sea, cosa que no fue, pero bueno, entonces, pasan dos años del programa de Rolling Stones, y seguimos haciendo esto, y yo hacía un sketch con mi hermano gemelo maligno, José Ramón, no porque fuera maligno por irle a los tigres, sino porque dicen que cuando son gemelos, uno es bueno y otro es malo, entonces yo salía disfrazado de tigre, cámara fija, me grababa, old school, chabuelo, chorra, entonces salía de un lado, vestido de tigre, contestándome las preguntas que me iba a hacer en vivo, vestido ya de rayado, entonces empezaba el programa, ¿cómo están, raza? Mañana es el clásico, no se lo vayan a perder, y en eso no me hacía, ahí viene aquel güey, y entonces yo volteaba, y no había nadie, para quedar de frente, pero en la tele, los que estaban en el estudio, veían la tele y decían, ah, con madre, entonces hacíamos rebanes con eso, ¿no? La típica madriada, este, entonces, le llama la atención a la que no, y me habla y me dice, ¿sabes qué? La batalla de Puebla, 9 de mayo del 99, corremos el riesgo de irnos a segunda, yo ya tengo un locutor, que era Carlos Martínez, una voz, así, abaco, informa, de dar bader la voz, sí, 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 no tengo animador, ¿en qué te ayudo? Pues vente güey, chinga, ahorita güey, a la madre, ahí voy güey, entonces, ¿qué hago? Necesito que prendas a la gente, que hagan una porra, así como cuando estás allá con tu compadre Alonso en preferente, o sea, sabía todo donde me sentaba, sabía todo, quiero que hagas esa porra aquí, bajes a quien tengas que bajar, pero todo el estadio tiene que hacer la porra, conéctamelos a la chinga, y tiene, pues no sé, no sé si esa fue la palabra que hizo, pero tiene, ni tampoco pesar, porque es una palabra más de ahorita, tiene que pesar el estadio, no, fue como, necesito euforia para que se contagie en la cancha, porque las porras funcionan, no es más que la verdad, claro, claro, y entonces, esa fue mi primera aparición como voz oficial, entonces Carlos decía, Parrilleros Mamones sin forma, y yo decía, tiro de esquina a favor de los rayados del Monterrey, lo cobra con el once, Antonio Mohamed, ¿no? Hicimos la ola todos juntos, fue una chulada ese partido, nos salvamos uno a uno, así es, un pase de tres dedos magistral, con Rambert se invertido, dejando fuera de combate, no nada más al portero, sino al central, y Alvin controla derecha y define izquierda, una locura, bueno, me dice, increíble, te quedas, y yo, me quedo en donde, o sea, me quedo parado, no, o sea, ya te quiero de animador siempre, y desde entonces hasta ahorita, 25 años de voz oficial, pero igual, o sea, fueron dos años, tres años, como en Televisa Monterrey, que estaba bien, güey, y no cobrabas, porque no sabías, me pagaban, imagínate, Bimbo, me daba una canasta así, llena de roles de canela, que chulada, con las edecanas, ¿me das tu teléfono? ¿qué quieres? ¿vamos a cenar? Vamos, o sea, güey, y saludaba a los jugadores, y estaba en la cancha, o sea, olía el césped sagrado, bermuda, traído de Inglaterra, en 1945, o sea, era la locura, entonces, yo no sabía que si nos pagaban, y entonces, cuando Hacienda toma el control, dicen, ¿tú qué? ¿quién te paga? Achen a les pagan, güey, o sea, ¿tampoco no se les pagan? Yo todavía compro mi boleto, güey, y entonces dijeron, bueno, pues vas a ganar igual que las edecanas, ching a su madre, y yo, y desde entonces, tengo el mismo sueldo, o sea, lo hago por mucho amor, y por gusto, y he sobrevivido a muchas directivas, espero poder estar muchos años más ahí, en el club de mis amores. pues es que así como vas al volcán, y la voz de Guerrerito, güey, es un gran maestro, se le quiere y se le aprecia. Así tú, con rayados, es así, es así. Y luego la raza a veces no entiende que hay comerciales que los tienes que decir a fuerza, y te dicen, cállate, güey, está el tiro de esquina, pues es que aquí dice, güey, HIV informa tiro de esquina a favor de los rayos de motoraje. Yo estoy trabajando, güey. Por ejemplo, en cambio en Conca, hubo la Conca de Marruecos, que ahí sí dijo Fox, no hay voz oficial, nada, todo se va por tele. Vamos, ah, entonces me tocó verlo desde las gradas, y fue, pues el mejor gol del mundo ese de Nigris para el 3-2, o sea, nos abrazamos mi esposa y yo. El de Santos. Increíble, el de Santos, porque íbamos perdiendo 2-0. Sí, sí, sí. Ese gol lo grité al grado de casi desmayarme, o sea, nunca me había pasado de que de repente el pinche túnel así, yo a la madre. Increíble, o sea, y abrazarme con mi esposa fue tan mágico, o sea, a ella no le gusta el fútbol, imagínate. sí, sí, es que esa época de rayados, rayados la traía para. No, pues mi, mi buce de oro. Sí, hubo un momento muy impresionado. Guarden este tuit. Guarden este tuit. Y si no somos campeones, lo cortas, ¿no? Dijo diciembre, no de qué año. Exacto, en diciembre. Entonces, así fue como entré con rayados, y gracias a Dios, tengo 25 años ya. Iba a sacar un libro que se llamaba 25 historias de 25 años, pero pues ya se me pasó el tiempo. Entonces, si Dios permite, 26 o 27, 28. Con tantas historias de cosas que viví en la cancha, tantos momentos tan mágicos, los mundiales de clubes, cosas que me tocó ver de Ramurrizo diciéndole a Domisi, te vas a ir expulsado en el segundo tiempo, empezando el partido. De que, ¿por qué es eso que hice? Te vas a ir expulsado. Y empieza el segundo tiempo. Y palo. Y expulsado. ¿Y tú de qué? No, why the face? Welcome to Facebook. WTF, güey. Sí, sí, sí. Hay muchas cosas que me tocó vivir ahí. La pedida de mano con mi esposa es un capítulo que tengo con mucho cariño, porque Mohamed no nomás era el jugador, era el técnico del equipo. Y entonces, cuando yo le pregunto al directivo, oye, quiero a mi nueva, a mi futura esposa, plan A, darle el anillo en el estadio, en el clásico del Cachirul, que gracias a Dios no contó porque perdimos 6 a 3. No cuenta, está borrado, háganle como quieran. Y entonces no la dejaron ir al fútbol. 24 de febrero del 2000, año bisiesto. Y se lo terminé dando en el cine, que me grabé en cine. Nos sobraron 3 minutos de video, de un video que produje con leche de control machete. Y en cine me grabé. Y en una premiere de desvelados, que siempre hemos tenido premieres de cine, salgo yo en la pantallota. ¿Te quieres casar? ¿Qué onda? Me pasas un restaurante. ¿Te quieres casar conmigo? Y como el tío dijo, chetos, ¿pa' dónde corro? Dijo, pues ni modo, andale. Chingado, era lo mejor que había. Pues ya qué, hijo, ya qué chingado. Es todo lo que hay. Sí, pues también lo ves al tío, compadre, 24 años de casado. 24 años de casado. En marzo cumplo 24 años. Felizmente casado. Chulada. Gracias a Dios. Qué buena onda lo que es 24 años y también lo he rayado, güey. Un sueño para mucha gente, yo creo, trabajar. Hace, no sé, 3, 4 años, nos dice una amiga de ti. oye, güey, ¿cómo se habrá chance de mandarle unas playeras que suban unas historias? Le digo, güey, güey, compro playeras hace 15 años, todos los 15 años y las subo gratis. ¿Tú crees que no lo vas a subir? no le digan a nadie, al cabo, este podcast nada más le van a dar 18 millones de personas, no le digan a nadie. Yo me gasto casi el doble de lo que gano en rayados en artículos promocionales, playeras y gorras. Sí, claro. Y obviamente a mi esposa le digo que me las regalan, pero como no lo va a ver, no pasa nada. Suele pasar, suele pasar eso, compadre. No, y los monitos de Star Wars ni se diga. Yo le ruego a Dios todas las noches que no venda los monitos de Star Wars en lo que le dije que me costaron. Mejor véndalos antes, compadre, para que no hay que hacer. Sí, caray. Oye, güey, y dentro de esto, ¿cuál es el momento que más te acuerdas más feliz con los rayados que viviste? Yo creo que ese gol, ese gol de Marruecos de ir perdiendo 2 a 0, todo lo que aconteció alrededor, la señora de Santos, no sé quién era, pero me acuerdo mucho que traía una bolsa Louis Vuitton. Si ahorita valen un chorno, entonces yo creo que valían más. Estaba llena de joyas, así del guanteleta del infinito. Y cuando cae el primero, voltea, toda bien peinada, maquillada, zapatos y... ¡De bichirrequios! ¡De bichirrequios! Traía una frustración ahí atorada o algo, y no le van a pelar, perros, ¿no? Oye, pues cae el 2 a 0, hija, ¡Se los dije! Y yo, güey, ¿de qué verdulería sacaron a la señora, ¿no? Este, y nos vamos 2 a 0 en el primer tiempo, y adelante de nosotros estaba un niño y un señor, y le dice el niño al papá, súbeme en tus hombros, enfrente de nosotros a una fila, y se sube en los hombros, y le agarra la cabeza al papá, tipo retatúe, y lo voltea, venga, porque la gente se empezó a salir. Ah, ok. ¡No se salgan! ¡Claro que se puede! El niño llorando, güey, ¡venga una porra! Y yo, güey, si yo soy el de las porras, ¡eh, órale, perros! Una porra a todos, y nos aventamos una porra, y venga, raza, sí se puede. Pues cae el 2 a 1, cae el 2 a 2. Cuando cae el 3 a 2, compadre, ese capítulo se llama El día que el estadio se movió. Por lo menos 4.3 en la escala de Richter, 6.9 en Mercatelli, una locura cómo se movía el estadio, una locura, al grado que, por ejemplo, Aldo le gustaba hacer los mismos festejos que Toño, que pasa el cáncer, muy buen amigo mío, y él iba a festejar el festejo de FIFA, que se arranca la bandera y la levantas, y entonces les dice, espérame, y entonces él llega corriendo, se acerca la bandera, y siente que se está moviendo el piso, y voltea, y ve el volado moviéndose, y ya no alcanzó a agarrar al otro lado, por eso ves el video que se le cae, y luego ya la levanta. Se movía el volado, y ahí fue, o sea, se sentía como vibraba el piso, y yo, me empiezo a marear, y mi esposa, y mi esposa, pues en el festejo, se hace la avalancha, y la tumban en tres filas, y cae arriba de otra amiga nuestra, y mi compadre Chucho, cuando yo estoy buscando Esperanza, las ve tiradas a dos bancas adelante, y les aviento la cerveza encima, y no, levántame, entonces ya la levantamos entre los dos, a ella y a Anita, que se le han caído ahí, y nos dimos un abrazo, o sea, no sé, no sé si ni en mi boda, güey, digo, está mal que lo diga, pero no sé, si ni en mi boda nos dimos un abrazo, así de que, no la pelaron perros, y luego ya cae el 4-2, y nos vamos a Marruecos, nos vamos a Marruecos, la locura, y luego también el de la América, del gol de Banjioni, lo estábamos viendo en Celti York, y teníamos la tele, y cae el gol, igual voltea a mi esposa, y me da un beso y un abrazo, no, no, entonces creo que esos son grandes momentos que he vivido, me tocó llevar a mi hijo de muy niño, lo acostaba, ves que las gradas tienen un techito, ahí lo acostaba de bebé, entonces se ponía a ver el fútbol, y tengo una foto, donde está el piojo Herrera, y José Antonio así, y a mí me tapa el cuarto árbitro, pero está José Antonio así, y el piojo, entonces lo llevaba, y siempre era, gol papá, y ese high five de, de ver a tu huerco festejar contigo, naa compadre, pero ya no, porque voy a llorar güey, grandes memorias, grandes recuerdos, si, te pregunto más triste, cae el gol del Chelito, yo soy fan del Chelsea, ya habíamos, mi esposa y yo ya habíamos ido varias veces allá a Inglaterra, a ver los partidos del Chelsea, y fuimos al mundial de clubes, y el Chelito mete el gol, para el pase a la final, para pelear contra el Chelsea, y empieza a nevar güey, justo cuando cae el gol, no, bueno, que te puedo decir, ese fue también un momento mágico, ver a Aldo, anotarle a Peter Sech, que en aquel entonces, era el mejor portero del mundo, al Tecatito hacerle un túnel a David Luiz, sí, sí, o sea, sí, fueron, no, no, momentos mágicos, que te digo, si Dios quiere, y me da tiempo, los voy a escribir en un libro, y luego pues haré un podcast o algo, va a ser un gran libro para los guiados, definitivamente, muchas gracias compadre, muchas gracias, pero del más triste no hablamos, momentos tristes, no, no me acuerdo, no, la verdad, el que más me afectó anímicamente, aumenté 16 kilos en un mes, fue la del Pachuca, ya la teníamos, es que esa final, fue un balde de agua fría, ya la teníamos, porque aparte era uno más, déjate uno más, o sea, a ver, es como la ruleta, cae el rojo, el rojo, el rojo, el rojo, eventualmente va a caer el negro, hubo tres postes, el conejo paró, 10 wey, sacó 10 wey, a fuerza, en tiempo de reposición, iba a caer el gol, sí wey, sí, sí, te estaba, fíjate, te voy a platicar una historia, nosotros estábamos viendo, la historia de ese juego, estábamos viendo en casa de una tía, en una terraza, no, allá en, en el sur, pues estaba jugando con madre, papá, y lo, papá, todos mis primos somos tígras wey, nomás estaba un primo rayado, y una prima rayada, oye, pues no, ahorita cae el de rayados, y todo, ahorita cae, ahorita cae, por ahí del 87 wey, tanto, está chinga, se fue la señal wey, ya, o sea, no hay, no hay pinche, no hay programa 87, 88, por ahí, ok, se fue la señal wey, eh, pues muévele, que el pinche cable, que qué pasó, no sé qué, no wey, pues ya pasaron 5 minutos, ya se acabó el juego, no, pues ni pedo, y estuvimos ahí wey, un buen rato wey, o sea, un buen rato, o sea, ya no buscaron ponerlo wey, 15 minutos, de que no, pues ya quedó campeón rayado, ya vale verga, el otro rayado se había bajado wey, está bien, como a los 15 minutos wey, 15, 15, eh wey, rayado no, no wey, cómo que no, no wey, o sea, media hora, no sé wey, nosotros, nosotros se fue la, se fue la pinche señal, y dijimos ya wey, o sea, ya, no sé si media hora, no sé cuánto, un chingo después wey, no, no rayados, cómo que no, no rayados, no es posible, no wey, bueno, pues así wey, yo sigo insistiendo, que ese cabezazo que se da, digo, para empezar es un error, pero todos estábamos confiados wey, de que ya, yo volteo a ver al rudo faría, se le digo rudo, ya wey, ya está hecha la machaca, ahorita en tiempo de posición con uno más wey, nos los vamos a mega super, en el tiempo extra wey, sí, nos los vamos a enchorizar wey, totalmente, oye, y cae el balde de agua fría, que para mí es falta sobre el gringo, o sea, porque el vato llega y lo atropella, y mete el cabezazo, y el vato se queda tirado, o sea, para mí si era falta, pero bueno, en fin, así es el fútbol, unas ganas, unas pierdes, pero sí, sí me afectó, fui el último en irme al estadio wey, de que wey, ya wey, rúmbale, y pues el galón de nieve wey, jag and das de vainilla wey, aumenté 16 kilos en un mes, y mi esposa me dice, a ver cabrón, no lloras por mí, y lloras por 11 hombres wey, que te apuesto que ahorita, de los 11, están en su casa, en la pachanga, les vale madre, quedamos en segundo, y tú estás aquí, de deprimido, llorando, chingándote una nieve solo, en lugar de compartirla, con la familia, eso es bien complicado, batallé, batallé, pero miren, todas estas canas, son de mis rayados de oro, que los adoro, complicado de entender, para gente que no le gusta el fútbol, pero es totalmente, no lo entienden, la otra que te dicen, a ver no te oye, por qué le gritas a la tele, yo claro que me oye, me escucha, me escucha, claro que me escucha, chingada madre, sí de verdad, a poco no nos pasa, por qué le gritas al jugador, papá, no te oye, claro que me oye, se llama vibra, no gano nada gritando, sí gano, gano todo, gano todo, chingada madre, sí dilo aquí el podcast, porque en tu casa no te dejan, no me compré, y volviendo a otros temas, que manejamos, que no es el fútbol ya, como sabes, tenemos un podcast, que se llama Regiolandia, sí, y este podcast, pues también lo hacemos aquí, y hablamos de Monterrey, de lo que hacemos en Monterrey, de lo que la gente le gusta, y quiere, y de por qué Monterrey, es como decías ahorita, la capital del mundo, nos gustaría hacerte unas preguntas, sobre eso, primero, que es para ti, el orgullo de ser Regiomontano, o sea, en lugar de ir al otro podcast, de una vez, que igual lo hacemos de una vez, para no mover nada, pero, para ti que es, el orgullo de ser Regiomontano, creo que el orgullo de ser Regiomontano, implica muchas cosas, pero principalmente, ser una persona, que no se deja nunca ante nada, venimos de una población terca, que nos tomó tres oportunidades, fundar la gloriosa ciudad de Monterrey, tres veces nos tardamos en fundarla, y creo que seguimos siendo una sociedad, que en medio del desierto, supo florecer, y hacerla trabajar, somos gente de trabajo, somos gente orgullosa de nuestras raíces, y de lo que es nuestro, sí, sí, el Regio es una persona muy, muy orgulloso, de hecho, orgullosa, nosotros decíamos en un momento, que se hizo muy viral, que somos más orgullosos de ser Regios, que de ser mexicanos, claro, yo le voy a rear, la selección nacional me vale 18 acres, recuerda palazar toros, es correcto, es correcto, totalmente de acuerdo, en un mundial sí, vamos a la pachanga, la fiesta, las rusas, las brasileñas, es un trabajo difícil, pero alguien tiene que hacerlo, pero estás de acuerdo, cada vez menos, güey, sí, o sea, desafortunadamente, eso es verdad, güey, la selección, honestamente, yo creo que la mayoría de los Regios, vamos a concordar en eso, güey, que aquí tiros rayados, la selección pasa a segundo plano, en los mundiales sí, güey, pero yo me acuerdo de aquel mundial del 94, del 98, francés 98, pincho madre, el gol de Borguetín en el 2002, en la madrugada, todos viendo el pinche juego, güey, 2006, qué bonito jugaban, cabrón, 2010 todavía, Guirre te sacaba ahí, güey, nos chingó a Estados Unidos, pero este último mundial, güey, compadre, de verdad, güey, no esperaba nada, 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 no, aparte, a ver, catar, catar, no hay alcohol, no hay fiesta, este, tápate, o sea, sí estaba un ambiente muy diferente, y con la selección como estaba, deportivamente, compadre, les digo que yo, yo voy a dejarlo en mi casa, entonces me aventé, todo el mundial, nomás dos partidos no vi, bueno, el de Japón, Corea, es que los juegos eran las 4 de la mañana, me dice mi esposa, ¿a qué te levantas? Nadie está viendo el partido, le digo, mi amor, todo el mundo está viendo el partido, claro que no, donde cae el gol, se oye toda la cuadra, ¡Gol! cuando nos juntamos a ver la escuela sin casa de Chava, cuando fue repechaje contra los, no, 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 bueno, ahora en este mundial, ya teníamos el proyecto de penalti, que es de 6 a 8 de la mañana, oye, oye, el partido es a las 4, vénganse, sí, vamos, ya estábamos a las 4 de la mañana, narrando el partido, y luego nos quedábamos en nuestro programa, claro, es que el fútbol mueve más, es muy carón, güey, ¿por qué crees tú, güey, que la gente, que no es Reggio Montana, tiene cierto grado de, probablemente, odio hacia los Regios, no sé si sea envidia, odio, o por qué hay un problema contra la gente de Monterrey? Pues, primero porque saben que trabajamos 29 horas al día, los 415 días del año, de entrada, porque saben que somos gente trabajadora, porque somos tercos, pero somos muy honestos, y hay mucha malicia del DF para abajo, y porque bien o mal nos creemos superiores, porque hablamos inglés, francés, italiano, español, o sea, no sé, bien o mal, creo que algunas personas pueden tener cierto recelo o envidia a eso, ¿no? Porque, pues, nos salen las cosas, de las 10 mejores industrias del país, pues, 8 son regias, ¿verdad? Entonces, no sé, no sé si sea eso, que hay cierto recelo, y porque también, pues, somos muy burlones, ¿verdad? O sea, no puedes decir, eh, wey, vamos a hacer una carne asada, y hacen así una arrachera transparente, y el pan, para ponerle en el bolillo, ¿qué? ¿Cómo, wey? Voy a poner una asesina en un bolillo, bueno, quieres poner nieve, unos hielos, mejor el bolillo, entonces, no sé, creo que va por ahí, va más por los logros económicos, políticos y culturales, que no sé si sean muchos o no, estoy jugando, ¿no? Pero sí, sí, siento que puede haber cierto recelo a lo que hacemos y lo que somos, o sea, antes de que hubiera un vuelo de F Madrid, había uno Monterrey Madrid, y salían en primera clase acostadito, porque dicen, ay, claro que no, en el rancho no hay vuelos de que salgas acostado en primera clase, claro que hay, wey, verdad, o sea, no sé, siento que hay muchas cosas que hay cierta envidirse, lo que no debería de ver, por ejemplo, lo veo en el rock, cuando van las primeras bandas de esta avanzada al DF a tocar, algunos muy amigos de los regios, pues súper bien, pero los demás decían, ¿cómo se prestan el Ampli? Sí, pero no te lo madrían a Drede, no, pues allá sí, wey, allá aplicaban más la del cangrejo, que acá había una hermandad entre la raza rockera, y allá era de que no, wey, no, wey, me madrían la guitarra, me desafinaron todas las cuerdas a Drede, para que no toque yo mejor que ellos, pues dices, caray, pues así menos vamos a progresar, claro, wey, cuando empecemos a entender que todo este país está arriba del mismo barco, y todos estamos remando para lo mismo, en lugar de que nos separen y nos polaricen, vamos a entender que podemos ser la mejor potencia del mundo, es correcto, wey, sí, totalmente de acuerdo contigo, vamos a ponerle una pregunta que también está bonita, y te vamos a platicar por qué, dime, o define por favor un regio en tres palabras, terco orgulloso y emprendedor, terco, grandioso, ¿te acuerdas la que dijo tu compadre? ah, sí, ¿cómo no? ¿cómo no? ¿se c***o? no, 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 por ahí va, wey, por ahí va, un buen trabajador, ese vato dijo, son unas personas trabajadoras, borrachos y mujeriegos, se equivocó en el orden, pero sí, nos dijimos, a su pinche madre, fíjate, yo lo decía jugando, yo lo decía jugando, no, 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 yo no me voy a casar, wey, hasta los 30, 35, al cabo si se me va el tren en Monterrey, lo agarró en saltillo, y me terminé, me terminé que eso hago en el saltillense, pero sí, wey, le daba demasiado bueno al hilacha, wey, sí, me portaba muy mal, muy mal, sí, pues es que, pero ya no, me casé, dije, estamos ahí, compadre, ahí tenías toda la mano, compadre, who gives you bread that cries, o sea, a quien le dan pan que llora, ah, little grass for the little rabbit ya casado, sacate tu palconejo, ah, wey, 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 como dicen, desobedientes y pendejo, dicen, no, no, a ver, raza, se nos olvida también que somos un matriarcado, en Nuevo León siempre ha sido un matriarcado disfrazado, y creo que eso les arde mucho en el sur, en otros estados donde predomina el machismo, no, no sé, aquí fue, aquí en Nuevo León fue la primera vez que una mujer votó, fue en Nuevo León, fíjate, ese dato yo no lo tenía, yo tampoco, sí, ¿por qué no hay CRIT o por qué no hay Teletón aquí en Nuevo León? ¿por qué no hay un centro Teletón? Pues porque está Caritas Unidos, Casa Patera en la Gran Familia, porque hay muchas organizaciones que primero se preocuparon por sus niños y sus jóvenes en alguna, con alguna desventaja, antes que hacer todo el show este, claro, wey, wey, estoy de acuerdo, es totalmente de acuerdo, es un tema bastante, no controversial, pero bastante importante que aquí en Monterrey está esa parte de avance, ahorita que decías tú, y vamos a ir un poquito a épocas anteriores, para ti, lo que has vivido, ¿cuáles han sido los mejores lugares para agarrar el pedo que te tocaron a ti? Bueno, tú lo tomas, pero que viste la gente. Fíjate que fue muy raro, o sea, no como picante, no fumo, no tomo, o sea, soy una generación rara, que sales, que te tocaron a ti, pues no estás viendo, lo mío, lo mío es comer, wey, o sea. Bueno, pero con la racita, sí, esa es la racita de agarrar el pedo. No. Tampoco. No, fíjate que la primera vez que tomé, hicimos una graduación en el 86, pero éramos puros vatos. Ok. Entonces, este, yo me gusta mucho jugar tenis de mesa y deportes de raqueta, y estaba jugando con un vato, y el que pierda, shot, y yo, ah, pues nunca voy a perder, ¿verdad? Sí. Este, y entonces estábamos jugando, y llega mi compadre, echaba un moped, que era Sprite con tequila. Ajá. No sé ni qué tequila, pero bueno, un paso, wey, a la madre, wey, y sabía madre, esa stringo sol, wey, sabía stringo sol, wey, referencia ochentera, wey, y no, y no me ganaban, wey, y se hacía la fila, y no me ganaban, y pa, 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 y no, pues otro moped, y no me ganaban, y otro moped, para no hacerte el cuento largo, cuenta la leyenda, que los puse a todos a hacer un concurso de abdominales, wey, a ver quién más hacía, quién hacía más abdominales, entonces de ahí dije, no, wey, nada me puede nublar la mente, ni mi conocimiento, porque no es lógico que te pongas a hacer abdominales, cabrón, 200 abdominales estando en estado etílico, entonces dije, nunca más, y jamás volví a tomar hasta que cumplí 40 años, o sea, del 86 al 40 años, wey, échale, y ahí mi esposa me decía, wey, ni en nuestra boda tomaste, no seas naco, tu abuelo acaba de fallecer, te heredó unos puros, fúmate un puro, es tu cumpleaños, wey, cumpliste 40, tómate algo, y mis amigos voltearon y decían, tu esposa te pide que fumes y que tomes, wey, chécala, no será vato, y ahí probé de todo, medias de seda, Tom Collins, probé de todo, el whisky me sabe a madres, me recordaba mucho a los Alka-Seltzers que me daba mi mamá de chiquitos, wey, cuando nos enfermaba, nos daba unos Alka-Seltzers efervescentes de limón, y a eso me sabía el whisky, dije, no, wey, acá la sabe a madres, cerveza nunca me gustó, o sea, nada más en la carne sí, pero así tomada, no, fue muy raro, terminé con el charro negro, con Coca Light, y me gustó, y la verdad es que rara vez, cuando mi esposa me lo pide, puso un charro negro, pero pues wey, pesa 100 kilos, no te hacen nada, imagínate el Yeti así, wey, le pones un shot de tequila, no te hace absolutamente nada, pero cuando ya me empiezo a marear, o así, ya sea por la combinación del puro, o el de este, que me fumo uno al mes, el Victory Cigar, ahí sí digo, ay wey, ya no, porque no me gusta llegar a ese estado, imagínate wey, que me ponga a hacer 200 abdominales, ahí en el estacionamiento de Soriana, wey, nunca lo has hecho wey, como que paqué ahorita, wey, es así de fácil, es más barato también, pero más barato, sí, sí, pero me lo gasto en traga, wey, pues sí, mire compadre, es uno de los placeres de la vida, es correcto, compadre, sí, vale la pena, oye, este, otra pregunta, bueno, más bien, vamos a empezar a hacerte unas preguntas, para cerrar este podcast, sí, 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 porque ya me tengo que ir, wey, tengo otro ahorita, wey, ya me hablaron 20 veces, perdón, no, desarmé a volón, la primera pregunta, son unas 4 o 5, que medio tienen que ver, medio no, la primera, si pudiera hacer un festival, imagínate que sea el festival de desvelados, y tienes derecho a tres bandas, para que se den las que quieras, ¿qué bandas pondrías? las que sean, internacionales también, a la madre, no, si es cabrón, wey, me la pones bien difícil, más tres, el gran silencio, Caifanes, y, pues ya no están los Beatles, tendría que ser Rolling Stones, porque ellos siguen rodando, obviamente, Paul ya lo vi, lo quiero mucho, pero, pues no son los Beatles, es Paul, entonces yo creo que ellos tres, Rolling Stones, Caifanes y el gran, excelente, de todos los tours que hicieron en desvelados, ¿cuál fue el que más te gustó? qué buena pregunta, bien difícil, porque cada tour tuvo algo diferente, es más, el de Disney, que nos contrata Disney, para ir a promover en pandemia, que está abierto, pues fuimos cuatro ganadores, lo que alcanzó el presupuesto, y me divertí, no, compadre, primera vez que me subí a Rise of the Resistance, Star Wars, y ver a Chewbacca, y subirte a Alcon Milenario, pero también el del gol del mundial, de Estados Unidos 94, el gol de Marcelino, el de Michael Jackson, ese tour fue increíble, inclusive hasta el primero, hicimos un tour, a llevar cobijas, que lo seguimos haciendo cada diciembre, al Cerro del Potosí, elegido ahí arriba, que es la montaña más alta de Nuevo León, y siempre cae nieve, llevamos cobertores, fue el primer tour de desvelados, entonces, creo que cada uno ha sido muy diferente, y ha tenido lo suyo, a lo mejor igual y lo escribiré en algún otro libro, pues son en 32 años, son 61 tours, entonces, qué difícil, me la pones, hijo de su madre, el de Backstreet Boys en Las Vegas, nos tembló, nunca me había temblado en la vida, y se siente bien pinche, que te mueve en la silla, y tuvo lo suyo también, porque llegamos al MGM Grand, y así nomás de madreada, güey, vengo a la rueda de prensa, con permiso, ay, ya empezó rápido, nos metimos a la rueda de prensa, güey, o sea, no sé, qué difícil, me la pones, hicimos varios tours, a ver las películas de Star Wars, en McAllen, porque las estrenaban dos o tres semanas antes, que en Monterrey, pues todos, compadre, híjole, es como si me preguntas, cuál es mi hijo favorito, pues todos, hasta los que no son ni míos, claro, para que entran nomás, si tu vida fuera una película, cuál canción sería la principal del soundtrack, hay una película de Mario Almada, no, no te creas, no, este, yo creo que Simple Minds, que es tema de la película, The Breakfast Club de 1985, creo que sería, Don't You Forget About Me, de Simple Minds, creo que sería esa rola, pero tengo un cortometraje, que me falta hacer, porque lo tengo, cuando era huerco, escribía mucho, sobre todo de género de fantasía y terror, y escribí varias cosas, entre ellas, una que se llamaba, el diario de la vida de un tequeño, el tequeño era el foráneo en el teque, y toda la historia, está basada en rolas, y hay una canción increíble, de Phil Connicks, que me encanta, que se llama, Let It Rain Down On Me, que es como que la parte climática, y me imaginaba, no había drones, wey, pero me imaginaba, el brazo de la grúa así, y el protagonista lloviendo, no, bueno, tema de otro podcast, perdón, la otra, este, si mañana te dicen, tienes derecho a una última comida, escuchando una canción, ¿qué comida sería y qué canción? sería, sería, ribeye a la sal, con queso fundido, guacamole, tortillas de harina, pero las gruesas, porque ahorita ya las hacen así, de rayos X, si, ribeye o arrachera, con guacamole, tortilla de harina, y queso fundido, natural, y la rola sería así, de que ahí viene el comete, y ya te vas a morir, here comes the sound, de los Beatles, here comes the sound, que buena, que buen rol, here comes the sound, y la última pregunta, está muy buena esa, porque tenía la otra, que era de los cardenales, pero bueno, luego, luego tocaremos ese tema, la última pregunta, nada más te pedimos, que seas bien transparente, como ha sido, ah, no es si, ah, la verde, es como cuando le dices a la gente, eh, te voy a ser sincero, ah, entonces nunca me has sido sincero, o qué, o como cuando le dices a alguien ánimo, y te vuelte, ¿qué? ¿a poco no estoy animado? ay, güey, nada más para que, para que escuche el detalle, es correcto, básicamente es eso, compare, ¿cómo sería el taco perfecto, de Juan Ramón Palacios? es que tiene, para mí, tiene que ver con el lugar, y la atmósfera, ok, porque te puedes hacer un taco, allá en Laguna de Sánchez, en la Mesa del Oso, o te puedes hacer un taco, en cualquier restaurante, super Furry's Night, donde pagues cover, tiene que ser la atmósfera, estar con la persona indicada, creo que debería de ser con mi familia, ribeye, o, sí, ribeye, o tomahawk, puede ser, pero bueno, ribeye, con champiñones, un poquito de salsa, Worcestershire, que son de las tres palabras más difíciles, de decir en el mundo, sí sabía, ¿no? las tres palabras más difíciles, tenía razón, perdón, y Worcestershire, son las tres más difíciles, poquita, tomate recién picado, queso fundido, una comida sin queso, es como un abrazo sin beso, entonces, con queso, ¿eh? ¿qué tal, güey? Es correcto, pinche clipón, güey, un clipzote, oye, compadre, agradecerte, muchas gracias, por nada me las das, agradecerte el tiempo, compadre, agradecerte el tiempo, de verdad, que hayas aceptado la invitación, que hayas estado aquí, esperemos que te la hayas pasado bien, güey, increíble, una plática, un cotorreo así entre compas, increíble, muchas gracias, un honor, compadre, que estés aquí con nosotros, y saludos a toda la raza, que está poniendo comentarios, les mando un abrazo también, que Dios me los bendiga, compadre, como dice Charlie, muchas gracias, un orgullo de tenerte aquí, gracias por tomarte el tiempo, y pues esta es tu casa, güey, si quieres mandar un mensaje a la gente, muchas gracias, como es mi casa, ahorita voy a pasar a la cocina, hacerme unos taquitos de rachera, porque no comí, no, muchas gracias a todos, de veras, Regio Tauro Terco, economista, rayado, o sea, soy, soy de Monterrey, güey, siempre he sido de Monterrey, voy a seguir siendo de Monterrey, no, no piensen que porque conocen una persona, no salió en la tele, es mamilas, no sabes lo difícil que ha sido para mí, o sea, cuánta gente, ah, es que pensé que eras mamón, es que, no sabes lo difícil que ha sido para mí, a lo largo de todos estos años, hacerles ver que si soy, me vale madre, gracias, ánimo, ya nos vemos, si no hay algún clip de este, o algún otro podcast, compártanme, nos vemos a llegar a más personas, nos vemos compadre, ánimo, está bien, sí soy, chiquitos, chiquitos,